Ahí va, ¿no? ¿Ahí estamos? Ahí está, sí, sí. Bueno, buenas tardes. Estamos dando comienzo a la mesa de la Sala B de la segunda jornada de esta jornada de investigación del Instituto de Artes del Espectáculo. Vamos a iniciar esta mesa modificando un poquito el orden que figura en el programa. Les cuento que Florencia Cinquemani, que es una investigadora del área de psicoanálisis que vive en Dinamarca y que figura en esta mesa, no va a poder estar hoy, pero que todos podrán encontrar su trabajo sobre Casa Brandon en las actas de eventos académicos de la plataforma. Y figuro en primer lugar en el listado, pero me voy a quedar para el final del tramo que corresponde al área de psicoanálisis y vamos a dar inicio por razones de tiempo en relación a la disponibilidad de Alejandra Botociora con el comienzo por el trabajo de ella. Alejandra Botociora forma parte, por supuesto, del área de psicoanálisis y su trabajo se titula Cominar a crear el cuerpo en el espacio público como condición de la producción artística. Para muchas gracias, Nili. Muchas gracias. Hola a todas y todos. Voy a leer mi trabajo y en algún momento voy a compartir pantalla, lo cual para mí es un poco un desafío, así que espero que funcione y si no funciona, les deberé las fotos para cuando nos juntemos en persona. Bueno, la privación que implicó el confinamiento durante la pandemia de COVID-19 puso de relieve el valor que tiene mover el cuerpo en el espacio público. El cuerpo, con su poder y con su fragilidad, quedó en primer plano. Para los psicoanalistas representó un nuevo desafío, dado que los analizantes no podían desplazarse para llevar adelante sus tratamientos. Fue preciso volver a pensar el cuerpo, su posición, su estado en el trabajo de análisis. Hubo un tiempo en que el diván, la posición recostada del cuerpo del paciente, era el signo distintivo del psicoanálisis. ¿Hacés diván? Se preguntaba la gente para identificar qué tipo de terapia hacía. Como si el montaje escénico fuera la esencia de lo que allí ocurría. El confinamiento desató muchas preguntas. ¿Cuál es el lugar del cuerpo en el trabajo analítico? ¿Es la posición del mismo importante para posibilitarlo? ¿Es igual estar sentado frente al analista que ha acostado en el diván? ¿Qué favorece o complica que el análisis se haga en un consultorio, con los cuerpos del analista y del analizante allí? ¿O que esté mediado por la imagen de un dispositivo? ¿Se puede alguien analizar caminando, mientras conduce su auto, sentado en un bar o en su cama? La pandemia empujó mucho las cosas y no estoy segura de que éstas sean las buenas preguntas. Tal vez la pregunta que se despeja nos remite a precisar qué define un análisis y nos obliga a los analistas a no confundir rituales comportamentales con la lógica de lo que está ocurriendo ahí. Lo que no debe soslayarse es que la presencia y la posición del cuerpo tienen consecuencias y que no son las mismas para todos. Los artistas nos enseñan eso. Investigando un poco sobre cuerpo, movimiento y creación, constaté que para cada uno estar en movimiento o en reposo, de pie, sentado, en el suelo o acostado juega un papel fundamental. El pintor Pedro Roth, por ejemplo, suele pintar acostado. Por eso se procuró materiales para poder hacerlo en su cama sin chorrear o desparramar la pintura. Hay muchos escritores a los que se llama acostados que prefirieron el aislamiento y la cama para vivir. Es famoso el caso del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, 1999-1994, pero también Mark Twain, Valle Inclán, Unamuno, se cuentan en la larga lista. Se abrió entonces un campo de investigación acerca del cuerpo y me interesó la búsqueda del testimonio de artistas que necesitan caminar para crear. Así como hay artistas acostados, hay artistas caminantes. Hay famosos artistas ingleses caminantes como Richard Long y Hamish Fulton, pero hoy voy a hablarles de un artista visual argentino. Buscando referencias para otro proyecto, me encuentro felizmente con un reportaje que le hacen en Gallery Night, que puede verse en YouTube, al artista Gabriel Balanzi. Y veo que dice Balanzi nació en 1959 en Buenos Aires. Es artista visual, fotógrafo y profesor de diseño audiovisual en la UBA. Su currículum es muy extenso. Durante diciembre de 2022, de hecho, y enero de este año, en el Centro Cultural Borges expuso la muestra Preferencias del Sistema, donde comparte la autoría con Andrea Ostera. Acá viene la parte que les quiero mostrar un poquito de eso. ¿Dónde está? Bueno. No, no lo encontré. Bueno, no importa. Ya se los voy a mostrar. Son fotos que saca con el celular, con el teléfono, donde se conserva el tamaño que tienen en él. Una muestra muy valiosa que interpela al espectador que tiene que acercarse mucho a cada imagen, como si estuviera frente a cientos de celulares sin poder hacer zoom. Ahora les voy a mostrar esas fotos. ¿Lista? Por ejemplo, es una de ellas. ¿Se ve? ¿La ven ustedes? Porque yo no tengo muchas chances de verlas. Son chiquititas, como se ven en el teléfono. Sí, Ale, se ven perfectas y no pequeñitas, se ven en buen tamaño. Se ven grandes acá, pero les cuento que son chiquititas, por eso les quería mostrar primero cómo era toda la muestra, que si después encuentro las fotos se las voy a mostrar. lo que es interesante es que son muchísimas fotos como esas, chiquititas, que había que acercarse mucho para verlas porque no podía uno hacer zoom como hace en el teléfono para ver detalles. Entonces eran muchísimas fotos en hilera y también era interesante que no decía de quién era cada foto, o sea, como si Ostera y Balanzi se sintieran representados por las fotos que sacaba el otro. Entonces era una muestra en conjunto donde no se sabía quién había sacado cada foto. Bueno, la captura de pequeños registros de objetos al alcance de todos revela que la mirada del fotógrafo es la que crea el objeto artístico. Pude contactar a Balanzi y hablarle de esta investigación. Se prestó muy amablemente a responder unas preguntas. El método lo propuso él. En su siguiente caminata iría respondiendo los comentarios que le sugerían mis preguntas. Hizo varios audios que dejaban oír la respiración, el ruido de los pasos, incluso el encuentro con algún amigo en el trayecto. Y lo acompañó con fotos que sacó durante el recorrido. Les voy a mostrar esas fotos, las fotos del recorrido de la caminata que a mí me parecieron preciosas, la verdad. No sé si la ven. Esa es la primera. También sacó esta, que entiendo que es su propia sombra. No sé si la ven. Yo no tengo manera acá de chequear. Sí, se ve. Y la última que sacó es esta. Bueno. Ese es el tipo de... Bueno, según cuenta, las obras, como las clases teóricas que tiene que dar, las concibe caminando. fue una respuesta performática. Lo cito. El caminar es como una especie de disparador de cosas. Hay una integración de uno con el espacio. Las reflexiones son un poco parte del paisaje. Y desde ese lugar vienen las ideas. Soy peatón. Trato de hacer todos los trayectos caminando, como los tiburones que no pueden parar. Se mueven, respiran, nadan. Es como estar vivo caminar. Sentir el aire, sobre todo en invierno, que te cachetea la cara, te espabila. También hay música en mi cabeza. Hay una especie de playlist. Como hago música también se me ocurren cosas. Los pasos son como una especie de compás o ritmo. Y ahí arriba la mente navega. Casi todas las obras se me ocurren caminando. Siempre hay una pregunta que me surge cuando empiezo a caminar que generalmente se contestan al viaje. A veces se olvida la respuesta. Pero vuelve a aparecer durante el camino. También es cuando uno se piensa a sí mismo. Uno hace una especie de centro, censo, síntesis. Y esas cosas que te atraviesan se transcriben en pensamientos. Escribís, borrás, escribís, borrás. Esos apuntes mentales son imágenes. Saco fotos mientras camino, con el celular muchas veces. Y otras, cuando veo que la situación de luz no da, pienso en volver con la luz que me imagino. Tengo un encuadre visual que es puramente fotográfico. Y eso también se activa cuando uno camina. Es como entrar en una zona. No siempre te pasa, pero cuando te pasa hay algo que se ralentiza. El tiempo parece que pasa más despacio. Todo se detiene, se hace más fotográfico. Tu relación con las cosas cambia. No dura mucho eso, pero cuando estás en esa resonancia mejor que lleves una cámara encima. Bueno, hasta ahí el testimonio de Gabriel que se despierta en la caminata. Algo mental se activa con el movimiento del cuerpo. El cuerpo en movimiento resulta un disparador como su mirada que dispara fotos, ideas, sonidos. Esto para él no es posible en la quietud. Por último, voy a mencionar una experiencia que también conocí por azar, la de Neil Young, un famoso músico de rock canadiense. No sé si se acuerdan de una agrupación que se llamaba Crosby, Stills, Nash & Young, que fue una banda emblemática de la que él formó parte. Su último trabajo, que es de 2022, lleva por título World Record. En una conversación que puede escucharse en Spotify con Rick Rubin, que es el productor del disco, cuenta que las canciones vinieron mientras caminaba, las silbaba, hacía largas caminatas en los bosques, en la nieve, silbando y fue sorprendente para él constatar que las melodías eran muy bellas, solo que después, cuando llegaba a su estudio, no podía recordarlas. Entonces, decidió rehacer el camino, él mismo, y al pasar por los mismos lugares, la melodía volvía. Decidió filmar las caminatas con sus silbidos. Decidió caminar las caminatas con sus silbidos y el silbido surgía junto con los pasos en la tierra, con la imagen del cielo, el paisaje, y así juntó 58 películas de sus caminatas silbadas y esa fue la base de su última creación. Viván, cara a cara, por videollamada, y por qué no caminando. Gracias. Gracias, Ale. Vamos a continuar ahora con el trabajo de Laura Baumarbert, también integrante del área de psicoanálisis, TENET, Pasiones Homicidas. Bien, gracias, Lili. Bueno, este trabajo surge a partir de una investigación que estamos haciendo en relación a las pasiones y el año pasado, bueno, yo trabajé particularmente el tema este de las pasiones homicidas en Genet, las criadas y la CAN. Les cuento un poco que Genet, como ya sabrán, fue un niño abandonado por su madre y adoptado por campesinos en una región muy pobre de Francia, hijo ilegítimo, niño expósito, con una gran cantidad de historia carcelaria, condenado por robo y pederastía, y fue allí tras las rejas que comenzó su proceso de escritura. El aislamiento y la soledad del encarcelamiento desde su adolescencia le permitieron centrarse en escribir. Él logró con su escritura poner en valor y hacer virtuoso lo más vil. Ha sido entonces la escritura un modo simbólico, tal vez sintomático, de darle borde a un agujero que podría haberlo conducido al crimen y la muerte. Poco más de cinco años encerrado bastaron para escribir lo esencial de su producción, las obras líricas y las novelas que sirvieron para canonizarlo. El intercambio intelectual con Sartre y otros pensadores de la época decantó en el fin de su capacidad para escribir, ya que lograron liberarlo de la cárcel para desarrollarse intelectualmente sin restricciones. No obstante, lo que ocurrió fue lo contrario, ya que él prefería la soledad y el aislamiento. Estando preso en 1947 comenzó a escribir teatro, sus obras más impactantes, expresando así su simpatía por los marginados, los homosexuales y los criminales. Su dramaturgia reposa sobre el disfraz, su invento, siendo allí donde lo real y los falsos se mezclan y coexisten, allí donde se desatan las pasiones. Por otra parte, sabemos que el teatro es aquello que da lugar al acontecimiento de cuerpo, allí donde está la expectación, la poiesis corporal y el convivio, como nos dice Jorge Dubati, y es precisamente sobre las cosas que nos ocurren a los humanos, hechos que nos conmovieron, tragedias, dramas, los que han sido llevados al teatro expresando una verdad que se pone en juego en el cuerpo del actor. Las criadas es una obra que recorrió el mundo y que se montó dos veces en Buenos Aires. Les voy a contar un poquito de esto porque fue una experiencia fuerte. En una oportunidad se montó en el excéntrico de la 18 con la dirección de Cristina Banegas y ocurría que cuando uno llegaba al teatro había dos actrices vestidas de mucamas que se iluminaban la cara con las linternas y ya con una mirada inquietante acomodaban al espectador. Era todo silencioso pero verdaderamente había una sensación de zozobra importante que se confirmaba luego en la obra. Después hubo otra apuesta mucho más nueva que fue la de Ciro Sorzoli en donde por supuesto él lo que dice es que las obras pueden ser viajes y que allí se recorren mundos distintos. Entonces las criadas es uno de esos mundos que vamos a recorrer muy de vez en cuando pero que son inolvidables. Genet también es uno de esos mundos con lenguaje propio contundente que nos habla de nosotros mismos de un modo revelador y desbastador. En esta obra de Sorzoli Marilu Marini encarnaba a la señora Lancelan y las mucamas eran Paola Barrientos como Solange y Victoria Almeida como Clara. A su vez en esta apuesta particular habían incluido un hombre Omar que era como un servidor en la escena corría los muebles impedía la salida de las actrices cumplía órdenes y aumentaba también más el desorden creando tensión en el mismo acto teatral. Era una puesta con una habitación de paredes que se desplazan luces que se encienden y se apagan según vociferaban las actrices una habitación como las mamuscas rusas la habitación dentro del escenario una escena dentro de la escena un cuarto dentro de la casa adentro afuera confuso se encierra en un mundo propio alienado y feroz. Ellas dos hermanas las criadas Clara y Solange sirven a una familia burguesa la señora a la que aluden todo el tiempo omnipresente y el señor al que profesan un odio menor al parecer pero éste debe desaparecer de la escena donde sólo tienen lugar las intrigas los celos y los reproches hacia la señora como la llaman en la obra cada vez que la señora está ausente la hermana mayor Clara se disfraza con sus vestidos y reta y humilla a la hermana menor Solange que hace de criada pero no es ella misma está desdoblada hace de su hermana Clara es decir Clara humilla a Clara y por momentos es Solange ambas al servicio de la señora ellas juegan con sus vestidos muestran su odio por no estar en el lugar de la señora son cuerpos que se mueven y provocan mostrando cercanías que señalan la semejanza entre ellas en boca de Clara le hacen decir a la señora lo que ellas creen oír de sus labios su desprecio y su odio su envidia por la juventud de ambas y los celos por sus amoríos imaginarios las criadas pone al teatro en vilo la intención consiste en llevar al público en un estado de frenesí emergiendo lo monstruoso en lo cotidiano y exhibiendo impúdicamente el malestar Lacan toma la tradición toma de la tradición filosófica las pasiones del ser el amor el odio y la ignorancia pasiones que tienen que ver con la relación al otro con la falta en ser que impulsa a ir a buscar en el otro aquello que va a calmar y colmar esa falta y también toma las pasiones del alma que son las pasiones del objeto como la tristeza la beatitud y la felicidad estas pasiones nos introducen en el campo de los afectos ya que son lo que prevalece del inconsciente efecto de la palabra sobre el cuerpo que da lugar a un pensar un inconsciente como un discurso del cuerpo los desarrollos del psicoanálisis sobre el cuerpo se van tornando cada vez más complejos las primeras teorizaciones son sobre el estadio del espejo donde se desarrolla la relación del cuerpo con la imagen allí el cuerpo es un enigma y entre ese cuerpo extranjero y la pulsión es donde el significante mordió la carne se produce una pérdida que la can ubica como el objeto A aquello que recorta un agujero implica una pérdida y a la vez una recuperación de ese goce perdido para siempre esto sería la causa de deseos el efecto del lenguaje sobre el cuerpo es lo traumático marca y afecta de manera singular a cada hablante entonces tenemos dos formas de saber sobre el cuerpo o por la imagen correlativa al lugar de los afectos emociones identificaciones imaginarias o una relación con el cuerpo como efecto del lenguaje que lo va a afectar de un modo particular produciendo agujeros y que determinarán su relación al deseo y al goce voy a tomar otro sesgo que es en relación al caso mismo el caso de las criadas las criadas nos muestra el sometimiento de estas dos hermanas entre sí y respecto a la señora las pasiones el odio la lucha de clases y entre una misma clase no solo escupen a la señora sus pertenencias sino entre sí son signos del desprecio por eso que les tocó vivir mudés que alimenta tensiones silencio que ensordece el cuerpo cuerpos que muestran la desnudez del desamor y a su vez con los postizos la bizarría de la decadencia de las máscaras el sirviente mata al amo porque desea ser el amo y no hay otra manera de ser el amo que no sea despreciar al sirviente así como las criadas se desprecian a sí mismas la aparición de las ideas delirantes compartidas suele producirse entre dos que viven en íntima proximidad frecuentemente entre hermanas madre e hija amigas íntimas las hermanas papén que es donde se basa la obra casi no conversaban con sus patronas fue la propia madame lancelán quien había impuesto esta condición y ella será con funestas consecuencias la primera en quebrarla todos los análisis coinciden en que fue su intromisión en la vida de las papén defendiendo los derechos de las jóvenes ante su madre clemence papén y ante todo mediante sus observaciones lo que provocó que esa mirada esa palabra tomada como real se constituye como objeto persecutorio para las hermanas esta intromisión ruptura del status quo la ubica como un otro gozador posición que produjo el desencadenamiento es en el pasaje al acto que es un fenómeno violento y brusco donde hay un atravesamiento de la imagen es donde el sujeto pone en juego todo su ser sin tener noción de la intensidad de su accionar intentando terminar con una situación que lo mortifica insoportablemente este acto implica un punto sin retorno más allá del pensamiento y que puede llevar hasta la muerte les resumo muy brevemente lo que ocurre es que las hermanas papén o en la obra de teatro clara y solange matan a la a la señora y a su hija y la matan de una manera despiadada es por eso que el crimen de estas hermanas papén fue retomado por la literatura y el teatro mostrando que las pasiones son afectos que producen una resonancia en el cuerpo en el cuerpo del espectador allí donde jamás lo dejará indiferente muchas gracias gracias Laura vamos a continuar ahora escuchando a Claudia Sampaglione también integrante del área de psicoanálisis y el título del trabajo es la voz humana la CAM con Cocteau y Almodóvar bien bueno gracias Liliana bueno voy a hacer un comentario sobre la obra de Cocteau como la retoma la CAM la versión de Almodóvar y pasando por la de Rossellini bueno como sabemos el teatro es cuerpo y es voz la CAM cita esta obra de Cocteau la voz humana en el seminario 6 y allí dice basta con referirse a la experiencia cotidiana que en efecto tenemos de la voz bajo una forma aislada justo allí donde Cocteau con mucha pertinencia y olfato supo mostrarnos su incidencia pura a saber en el teléfono esa es la cita digamos de la CAM ¿no? subrayo entonces la voz como forma aislada es decir como objeto recortado separable del cuerpo e incidencia pura de la voz en el teléfono nosotros digamos tenemos un concepto de la voz digamos en psicoanálisis como objeto A que es diferente de las palabras que proferimos en todo caso después si hay tiempo lo explicamos pero digamos la voz es uno de los objetos A junto con el objeto oral anal la CAM agrega la voz y la mirada la voz es enigmática porque está dentro y fuera del cuerpo al mismo tiempo además para que algo de la voz resuene tiene que haber un vacío y para hablar hay que poder soltar la voz como objeto trato trato de focalizarme más en la voz que en las palabras decía el famoso dramaturgo italiano Romeo Castellucci tal vez la pintura El Grito del noruego Eduard Munch que todos conocemos es una representación plástica de la voz no audible es decir de esa voz áfona digamos que es difícil como imaginar bueno Jack Cocteau y la voz humana la voz humana es una obra sobre el amor del amor como desesperación como entrega absoluta como enfermedad como pasión como una de las pasiones del ser como dijo antes Laura en la obra de Cocteau que fue estrenada en 1930 están las palabras de una mujer abandonada en un parloteo incesante y del otro lado del teléfono la voz de él que no escuchamos nunca suponemos que hay una voz de él o sea por un lado el corazón roto de una mujer que mantiene latiendo la esperanza del amor complementario y recíproco hasta lo inevitable de la separación y por lo otro un teléfono que sirve para comunicar la soledad del abandono el teléfono que en ese momento era un aparato moderno se ligaba ahora no tenemos no hay idea de eso pero desde el primer momento me parece interesante que se plantea esto la interrupción el malentendido la dificultad en la comunicación ese hilo del teléfono es lo último que los une pero hay interferencias el autor va develando poco a poco lo que le pasa al personaje femenino dividida en dos la protagonista es la que miente en la primera etapa de simulación y la que después se va de mambo en el momento de la verdad pierde su compostura y le confiesa que lo sigue amando que no soporta la idea de la separación que pensó en matarse Jean Cocteau que nació en 1889 y murió en 1963 fue una especie de hombre renacentista que se dedicó a muchas ramas del arte y en relación con la obra falleció de un infarto a los 74 años horas después de enterarse de la muerte de su gran amiga Edith Piaf para quien dicen que esta obra fue escrita Cocteau en relación con esta obra escribió el personaje es una víctima mediocre enamorada de principio al fin de la representación y que sangra por ese dolor o sea ahí me parece que nos da una clave estamos viendo a un animal sangrante a una mujer desesperada que acaba de ser dejada por otra en el amor bueno Rossellini también tiene una versión de la voz humana la filmó en 1948 y es la película El amor que se divide en dos episodios el primero está basado justamente en la voz humana es un film a medida de Anna Magnani que es una actriz intensa visceral muy pasional con un registro de actuación muy melodramático y que no cumple con el estereotipo de belleza de la época acá el distanciamiento no existe nada nos aleja del padecimiento de esta mujer la cámara se acerca mucho ese rostro trágico que nos hace penetrar en el ser de esa mujer doliente que termina tirada en la cama no sabemos si para siempre pero el encierro en esa habitación es opresivo la espera dramática bueno Almodóvar retoma este texto teatral que ya había citado en otros films recordado mujeres al gol de un ataque de nervios y la ley del deseo y filma este cortometraje que se estrena en pandemia en el festival de Venecia de 2020 y que está protagonizado por Tilda es el primer film de Almodóvar en inglés un idioma que ya distancia y atempera el dramatismo la actriz inglesa es una mujer moderna más independiente que puede decidir por sí misma en comparación a la Anna Magnani de Rossellini el registro de interpretaciones por lo tanto totalmente diferente un comentario merece el uso del espacio hay tres planos en la película el departamento el estudio y el exterior del final y Almodóvar elige mostrar el fuera de escena el estudio de filmación un lugar grande desnudo que conversa con la soledad y el duelo que está atravesando la protagonista parece una maqueta ese departamento se nota el artificio Almodóvar nos lleva y nos saca del decorado provocando un distanciamiento nunca olvidamos cuando vemos la película que asistimos a una ficción la vestimenta también merece una parte el vestuario no es realista la protagonista usa un vestido rojo que parece de otra época como si fuera una menina que luego se va a transformar en el negro del luto aparece como un alma en pena vagando y comenta que el terapeuta le dice en un momento tiene que cambiar de hábitos y ella cambia de vestimenta literalmente hacia el final un estilo medio rockero con alguna ropa que parece de él el perro que aparece también en el film está en el original de Cocteau es de él el perro del amado digamos pero a la vez es ella misma desesperada buscándolo y no encontrándolo bueno Almodóvar cambia el final ella rocía con nafta el departamento desde el balcón le devuelve la llamada para decirle adiós y le pide que salga a la ventana y mire hacia donde vivían juntos soy la que arde le dice y tira el celular dejando atrás el incendio vestida diferente sale del confinamiento hacia el exterior acompañada del perro y le dice ahora soy tu dueña vamos a llorarlo juntos ya vemos que no demanda amor ella es la que manda esta película es casi un acto de venganza la mujer logra acá una autonomía que no tenía Ana Magnani ni tampoco el original de Cocteau se trata de dos cuerpos diferentes de mujer dos cuerpos también de dos épocas diferentes bueno para finalizar Almodóvar lo convoca a la figura de la mujer abandonada al borde del abismo en una entrevista justamente dice la mujer doliente es un tema inspirador para mí pero no me identifico con la parte de sumisión femenina que hay en Cocteau sí con la mujer doliente bueno gracias gracias Claudia vamos a continuar ahora con Rosana Mangui integrante del área el título de su trabajo es Shakespeare y su época hola buenas tardes bueno este trabajo también es el resultado de la investigación del seminario diurno del año pasado y lo que voy a hacer es abordar la época de Shakespeare en relación a las pasiones desde el psicoanálisis entendemos a las pasiones como efectos efectos sobre el cuerpo que tiene el lenguaje en su condición de eterno presente las pasiones han sufrido modificaciones en el abordaje y tratamiento que se les ha dado según se la ubicara del lado de lo espiritual o del lado de lo espacional del hombre en los siglos 16 y 17 el valor conceptual de la pasión es negativo por contraponerse a la razón a la buena fe y al amor a Dios por sobre todas las cosas alejado de la virtud el hombre queda librado al desorden pasional que atenta contra la perfección divina el cuerpo se torna soporte material del conflicto entre la carne y el espíritu es sede de la batalla contra el deseo inadecuado contra tentaciones vicios e inclinaciones siempre el conflicto será con la entidad celestial Shakespeare aborda el conflicto pero lo juega dentro del campo pulsional entre el deseo y la satisfacción en la tragedia de Macbeth presenta lo ingobernable de la pasión lo que escapa a la represión que se tramita vía la acción y en ausencia de palabra Macbeth es la primera obra donde hay una amenaza de muerte consumada contra un rey la escribe cuando Jacobo primero decide retomar la persecución contra los católicos romanos una de esas víctimas es su hija Susana detenida y maltratada por no cumplir con los preceptos religiosos anglicanos amigos psicoterráneos de Shakespeare habían sido decapitados por recusantes eran católicos romanos no hay registro de su participación en protestas o movilizaciones contra en contra de la autoridad del rey su estrategia de lucha fue algo más refinada sutil la acción estaba en el acto de escribir sus armas fueron las palabras con las que inventaba realidades y se cobraba la venganza entonces sabiendo que Jacobo primero temía el castigo religioso al ataque de sus enemigos y que era supersticioso tomó de la mitología celta el material necesario para el argumento de la tragedia y para eso debió recuperar personajes y creencias de la época medieval para citarlos en temáticas fantasiosas o excéntricas Shakespeare se apasiona así por la maldad y la malicia se sirve de la envidia y la ambición que satisfacen oscuros deseos y engañan a la razón de la ira y el enojo con la impronta en el cuerpo afectos que escapan al control de la voluntad Macbeth no podrá recuperar el sueño no lo recuperará y su lady no podrá lavar la sangre de sus manos ambos a merced de fuerzas interiores y ajenas a la conciencia parecimiento y locura coexisten en las criaturas trágicas situadas ellas en las márgenes de lo políticamente correcto y en un mundo caracterizado por lo extraño y sin referencias identificatorias lejos de los ideales y de toda perfección William Shakespeare compuso las obras las reescribió y modificó según las necesidades de la puesta en escena o de la personalidad de los actores de la compañía fueron 36 obras en 25 años los celos la rivalidad entre hermanos la sustitución del hermano mayor por el menor el miedo y la traición fueron temas centrales sus biógrafos lo describen como celoso competitivo y ambicioso lo estimulaban los desafíos vinculados con el arte crea el género dramático popular y el teatro se consolida como la expresión artística más atractiva y convocante su obra cabalga sobre la época el teatro isabelino era vertiginoso multitudinario los actores se presentaban ante los espectadores con la sola iluminación del sol actuaban con todo su cuerpo a la voz debía sumarse lo postural se los tenía que ver y oír en todo el recinto los vestuarios eran imprescindibles para diferenciar e identificar a los personajes los personajes femeninos interpretados por niños o jóvenes llevaban máscaras para ocultar el rostro masculino la cultura era fundamentalmente visual y la admiración fue el sentimiento barroco por excelencia el teatro era una actividad comercial organizada y se permitía la venta ambulante de los libros de las obras teatrales a los espectadores se comía y se bebía alcohol durante la función y si el público se disgustaba por la demora o algún otro motivo podía arrojarle las frutas al escenario si la actuación o el parlamento no era de su agrado maullaban según Peter Ackroyd que es un biógrafo de Freud el maullido ubica el maullido como el precursor del silbido el público entusiasta participaba activamente en la obra con sus reacciones emocionales sin distensiones el teatro reunía a casi todo el abanico social también sin distinciones las pasiones las pulsiones los afectos dicen más de eso que no sabemos gracias gracias Rosana bueno se nos van ocurriendo un montón de preguntas pero las vamos a dejar para el final de las exposiciones vamos a escuchar ahora a Florencia Massa es también integrante del área de psicoanálisis el título del trabajo es el cine en búsqueda del psicoanálisis gracias Lili hola a todos el hombre es el único ser que se interesa por las imágenes en sí mismas los animales se interesan pero sólo cuando éstas los engañan cuando el animal se da cuenta de que se trata de una imagen se desinteresa por completo por el contrario el hombre es el animal que se siente atraído por las imágenes una vez que sabe que lo son por eso se interesa por la pintura y va al cine una definición de ser humano desde nuestro punto de vista específico podría ser que el hombre es el animal que va al cine una frase de Giorgio Agamben cine y psicoanálisis son contemporáneos ambos registran su inicio de fundación en el año 1895 el 22 de marzo de ese año los hermanos Lumière revolucionaron la industria del cine cuando dieron a conocer el invento del cinematógrafo al filmar la salida de los obreros de la fábrica familiar repitiendo esa misma proyección en una secuencia de un minuto el llamado famoso minuto Lumière al público general en un café de París el 28 de diciembre resultando esto un éxito este es el histórico inicio oficial del cine en ese mismo año en el mes de mayo en Viena Freud y Breuer revolucionan con sus ideas innovadoras al publicar estudios sobre la histeria considerado el primer escrito psicoanalítico que dio por inaugurada la teoría del inconsciente lo que pasa en las películas dijo Freud son estupideces tempranamente el cine se interesó por el psicoanálisis utilizando los conceptos psicoanalíticos con fines narrativos y estéticos así ha vuelto popular muchas de las nociones teóricas resultando estas interesantes para la construcción de historias tramas creación de personajes etcétera Eduardo Lazo realiza un recorrido a estas temáticas del psicoanálisis que han sido atractivas para el cine y que fueron llevadas a la pantalla grande de esta manera sin ningún rigor teórico el cine ha plasmado a lo largo de la historia por ejemplo la locura en términos generales siendo vastas las películas centradas en el mundo imaginario del loco el montaje de escenas siniestras extravagantes pesadillescas acompañadas con las herramientas que el mismo cine tiene es decir jugando con los claros oscuros los ángulos planos distorsionados a los fines estéticos se ha interesado en la figura del loco siendo presentado de varias maneras en las películas en algunas los observamos como un sujeto peligroso recordando psicosis como el héroe de la libertad en atrapado sin salida como rebelde ante el sistema en shocker otro aspecto de interés que menciona este autor ha sido la teoría del psiquismo y los conflictos inconscientes para el cine para el relato cinematográfico para que este se vuelva más atractivo se ha servido de la idea de lo que conocemos como formaciones del inconsciente y entonces las películas donde los personajes tienen sueños reveladores padecen de síntomas cometen lapsus sin olvidar pasajes cómicos como los chistes las terapias y los terapeutas se han vuelto casi un subgénero cinematográfico modelando una presentación de la figura del terapeuta y el espacio terapéutico en el imaginario colectivo en el cine poco importan las distensiones entre psiquiatras psicólogos psicoanalistas los personajes suelen encarnar las figuras profesionales como el héroe sensible inteligente o una figura parental sustituta o el lugar de un detective de lo inconsciente también en las películas cómicas por el contrario se requiere que el terapeuta sea un bobo un sexópata o la alternativa que vemos en los thrillers el asesino y que con su saber persuada induzca valiéndose de sus herramientas con los fines intencionados para lograr ejercer poder solo del protagonista llevándolo por ejemplo a cometer delitos etcétera siempre dudamos si el personaje es un psicoanalista un psiquiatra etcétera ya que de nuevo se enfatiza el poco rigor de los diferentes líneas teóricas y el marco de un tratamiento sería antinarrativo contar el cuento por ejemplo con silencios los que sí dejamos que se produzcan en un análisis entonces no se trata de la transmisión de la teoría psicoanalítica no es ni así el fin del cine sin embargo ha sido un medio que masificó sus conceptos haciendo popular y conocido entre otros por ejemplo el complejo de Edipo en 1909 Freud vio por primera vez una película como Ferenczi en Estados Unidos no se sabe con exactitud qué película vieron y cabe mencionar que el cine americano de esa época tenía la pretensión de ser un entretenimiento y en ese momento se plasmaban comedias donde se visualizaban tortazos de crema movimientos de corridas etcétera aún el cine no contaba con la madurez narrativa que sí logra luego de los años 20 aclaración que vale quizás para excusar al Freud que no demostró demasiado interés y que salió de allí diciendo que le había parecido un espectáculo de feria más que de arte en 1913 se estrena en Alemania El estudiante de Praga película muda de terror vagamente basada en un cuento de Edgar Allan Poe William Wilson y es Otto Rank quien luego de verla inspirado en ella escribe el doble interesado en este concepto Freud cita al estudiante de Praga en 1919 en su texto Lo siniestro Lo minoso sin embargo refiere a la novela y no a la película Avanzado en los años 20 el psicoanálisis se pone de moda y es así que el productor Samuel Godwin un magnate de la industria cinematográfica de Hollywood manifestó su interés en persuadir a Freud para hacer una película sobre los grandes amores de la historia como Antonio y Clopatra En una nota al New York Times decía que su idea era lograr que Freud viajara a América y se sumara al proyecto Si bien hubo una buena suma de dinero la respuesta fue categórica reflejándose en los titulares de 1925 bajo el título Freud le dice que no a Godwin El 7 de junio de 1925 Scar Abram uno de los mejores discípulos de Freud y presidente en aquel momento de la Asociación Internacional Psicoanalítica quien se vio cautivado por la propuesta del productor europeo Newman director del departamento cultural de la productora europea UFA de hacer una película que ejemplificase los casos que el psicoanálisis trataba por lo que le escribe a Freud y casi inmediatamente Freud responde El famoso proyecto me resulta incómodo su argumento de que si no lo hacíamos nosotros lo haría otro al principio parecía irrefutable entonces se me ocurrió la objeción de que lo que pagaba esta gente era al parecer la autorización pero esta solo la podemos hacer nosotros si quieren hacer algo salvaje porque nosotros nos neguemos no podremos impedirlo y no estaremos implicados tampoco podemos impedir que nadie haga una película de este tipo sin ponerse de acuerdo con nosotros mi objeción principal sigue siendo que no me parece posible representar nuestras abstracciones de manera respetada con medios visuales y no vamos a autorizar nada insípido el señor Godwin al menos era lo suficientemente prudente como para limitarse aquel aspecto de nuestra causa que soporta la representación visual el amor a pesar de la contundente respuesta de Freud el film llamado misterios de un alma que trata de un caso clínico psicoanalítico se llevó a cabo bajo la asesoría en el guión por Karl Abraham Hans Satch y fue dirigida por el director austríaco Pabst Abraham muere antes de su estreno que fue en 1926 la película tuvo muy buena repercusión en el público no así entre los psicoanalistas de la época pero es la primera vez que aparece la figura de un psicoanalista en el cine si bien el cine mostró su interés por el psicoanálisis casi desde el inicio es el padre del psicoanálisis que en todo momento rechazó la posible vinculación porque sus ideas innovadoras pudieran quedar banalizadas y reducidas en la pantalla grande imaginemos a Freud en la lucha por resguardar y proteger su invención del inconsciente en medio de una época compleja para situar la palabra envuelta en la sintomatología de los pacientes considero este punto una de las posibles respuestas a la negativa a que hemos estado recorriendo no sea equivocado en ese punto es real que al día de hoy seguimos asistiendo películas que masifican conceptos y diversifican diagnósticos psicoanalíticos de forma errónea la figura profesional queda muchas veces bastante payasesca y poco creíble coincido Freud no quiero ver la teoría psicoanalítica con todo lo que implica en el cine tampoco quiero que la teoría a la cual adhiero se vea afectada de modo banal y burdo así como vos en la época en ocasiones te cuento que nos encontramos teniendo que hacernos lugar defendiendo lo valioso de nuestra labor y los fundamentos de sustento teórico que nos respaldan nuestra cultura se desarrolla cada vez más y así como repensamos a través de los teóricos que te sucedieron las nuevas configuraciones no sabes lo valioso que está siendo y resultando el cine no sabes lo bueno que fue en pandemia contar con esa herramienta necesitamos ficción una ficción que nos lleve a un vuelo lindo por la imaginación y los ensueños que nos vuelva a ilusionar que nos enamore que nos acerque a nuestros terrores a los temas difíciles que nos identifique con los personajes hasta imaginar que atravesamos esas mismas circunstancias pero que logre mantenernos la distancia necesitamos esa modificación que solo la experiencia del arte produce y este querido Freud este arte se puso bueno ha tenido avances y desarrollos el profesor Farinha y su equipo me acercaron el concepto de que el cine puede ser el pasador de lo real traumático a lo simbólico a través de las imágenes ¿qué dirías de esto Freud? ¿qué opinarías hoy de la idea de que un psicoanalista se incluya en los equipos audiovisuales? yo te imagino con la humildad en la que siempre me ha resultado leerte todos recordamos tu también masificada frase mis histéricas me mienten reconociendo vos mismo que tu teoría traumática tenía que ser modificada para decirnos que descubriste que los que nos enferman son las fantasías y que con eso hacemos síntomas a ese Freud le apuesto que si estuviera aquí para observar el crecimiento del llamado séptimo arte seguramente ya le hubiese encontrado la vuelta gracias Flor muy interesante y me parece que abre muchos debates para el final vamos a escuchar ahora a Karina Benuzzi integrante del área título del trabajo es elogio de la sombra gracias Lili bueno encantada de estar acá compartiendo este espacio con ustedes y también con las personas que están conectadas en vivo desde Youtube bueno lo reduje muchísimo porque sé que somos muchas y uno entonces bueno es simplemente una síntesis la obra obviamente estábamos trabajando investigando el tema de los cuerpos en escena la obra que me convocó para hacer este escrito fue Petróleo y de la manera como un cuerpo de mujer surge en escena a través de ropa femenina pero bueno acá va el trabajo elogio de la sombra un cuerpo de mujer Tanizaki es un escritor japonés del siglo XX en su libro el elogio de la sombra de 1933 relata que las mujeres de las casas burguesas incluso bajo el antiguo régimen militar utilizaban colores increíblemente apagados el traje no era más una parcela de la sombra solo una transición entre sombra y rostro el maquillaje incluía hasta el ennegrecimiento de los dientes la famosa estatua de madera de canon representa el típico desnudo de la mujer japonesa un pecho liso espalda recta tronco estrecho ausencia de espesor es en conjunto la estructura del cuerpo femenino de antaño estas mujeres cuyo torso queda reducido al estado de soporte están hechas de una superposición de capas de seda o de algodón y si se las despojara de sus vestidos solo quedaría de ellas como las muñecas una varilla de sostén estas mujeres que vivían en la sombra no necesitaban para nada tener un cuerpo sus antepasados consideraban a la mujer un ser inseparable de la oscuridad e intentaban hundirla tanto como les era posible en la penumbra a menudo olvidamos aquello que nos resulta invisible lo que no se ve no existe en elogio de la sombra que es un libro de poemas de Jorge Luis Borges que fue publicado en 1969 y que de casualidad tiene el mismo título salvo que también está el artículo que el libro de Tanizaki y en el poema homónimo de este libro dice en un fragmento siempre en mi vida fueron demasiadas las cosas demócrito de Abdera se arrancó los ojos para pensar el tiempo ha sido mi demócrito esta penumbra es lenta y no duele fluye por un manso declive se parece a la eternidad mis amigos no tienen cara las mujeres son lo que fueron hace ya tantos años Victorio Campo en saludo a Borges que son palabras pronunciadas durante una comida en la cual la revista Sur celebró el premio internacional de editores esto salió en revista Sur de septiembre octubre de 1961 dice del poeta que no solo ha traído su sombra y su luz sino también su sonido y luz sin ayuda de reflectores y bandas sonoras ha conseguido el milagro de convertir en palacios a través de sus gestiones poéticas nuestras taperas nacionales los patios las baldosas las esquinas grises o las sombrías calles de los sublimos los charcos malolientes el barro que llega hasta la vereda todo esto que si se presentara como material para una obra de arte sería rechazado todo esto en Borges se ha convertido en poemas para sentir lo que Borges siente cuando piensa en algo de no hace falta saber latín ni griego ni alemán ni francés ni siquiera el viejo anglosajón que Borges gustaba de estudiar al regalarnos a drogué Borges nos ha regalado muchos otros pueblitos el que para cada uno de nosotros queda marcado por nostálgicos amores en esa otra cuarta dimensión que es la memoria agrego entre corchetes lo inconsciente Freud en su texto sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa contribuciones a la psicología del amor 2 concecha de 1912 enuncia que si de cierta persona dimana una impresión que pudiera llevar a su elevada estima psíquica de que el término en alemán no desemboca en una excitación de la sensualidad sino en una ternura ineficaz en lo erótico la vida amorosa de estas personas permanece escindida en las dos orientaciones que el arte ha personificado como amor celestial por un lado y amor terrenal por el otro cuando aman no anhelan y cuando anhelan no pueden amar el principal recurso de que se vale el hombre que se encuentra en esa decisión amorosa consiste en la degradación psíquica del objeto sexual y agrego entre corchetes la mujer menospreciada por esto y por muchas otras cosas podríamos decir que una mujer un cuerpo de mujer una a una no es cultural ni es cultural todos juntos dimana del canto poético de una vivencia singular eternamente inmemorable gracias carina interesante el juego entre lo que es cultural o no es cultural continuamos ahora con Puebla Zinkin también integrante del área el título del trabajo es ¿qué es el teatro? primeros pasos para conocer la respuesta de los espectadores hola bueno muchas gracias espero que se escuche porque yo las estoy escuchando cortadas así que espero que no se corte lo que digo yo cualquier cosa me bueno les cuento que estoy en una etapa de búsqueda y de investigación tratando de fortalecer el marco teórico y el estado del arte yo hice mi tesis de maestría sobre las representaciones que tienen los teatristas sobre sus públicos y para la tesis de doctorado que recién estoy empezando así que son los primeros pasos en este camino de tratar de entender cómo definen o cómo entienden al teatro los espectadores voy a utilizar gran parte del marco teórico que armé para este trabajo la maestría pero esta vez no poniendo el foco en las representaciones que tengan los teatristas sobre sus públicos sino las representaciones de los públicos respecto del teatro en ese trabajo anterior armé cuatro grandes categorías que fueron las que organizaron de alguna manera las preguntas que hice a diferentes teatristas que tienen que ver con el teatro con las definiciones de teatro de teatrista de espectador y las relaciones de comunicación que tenían los teatristas con sus públicos en este caso la idea es mantener esas cuatro categorías pero enriquecer un poco el marco teórico en función de eso para eso por un lado apoyo bastante en textos en conceptos de Guati bueno convivio y tecnovivio me parece que es una excelente oportunidad en la que tuvimos o sea de lo malo pero bueno para poder pensar esto de haber tenido experiencias teatrales en la escala un poco más masiva digamos que las que teníamos antes a través de la mediatización tecnológica porque nos permite cuando bueno vaya a preguntarle a los espectadores reales sobre qué representación tienen del teatro indagar un poquito sobre qué les pasa en relación con el teatro representado presencial o a través de tecnologías como las por ejemplo el streaming o cualquiera de las plataformas que se usaron durante la pandemia y que siguen funcionando pero en enorme medio después hay un texto de Dubati en el que se trabaja sobre espectatorialidad expectación expectaciones y trans expectaciones donde genera diferentes definiciones en función de cada uno de estos conceptos pero básicamente lo que me interesa en la comunidad es que para que haya expectación es necesaria que haya una implicación con diferentes características según los diferentes espectadores es decir que no hay una sola forma de expectar sino que hay más de una y va a tener que ver con la singularidad de cada uno de los espectadores también hay establece este texto una serie de pedagogías de la expectación que son necesarias para construir a ese espectador o para poder dialogar con el espectador hay otros textos en los que trabaja e indaga sobre las diferencias entre el convivio y el vídeo en eso también me voy a apoyar para cuando arme un cuestionario las preguntas que voy a hacer a diferentes espectadores y después hay diferentes otros textos por ejemplo uno que es más que el campo teórico el del arte que es otro texto de Duati que se llama experiencia teatral experiencia tecno-ideal que se le publicaba en la revista de las artes del espectáculo de Onges en San Pablo en la que básicamente toma tres objetos de estudio el programa las dos carátulas de radio que salido por AM 870 que es radioteatro el telón el aire de Sagay que se difunde por los servicios de radio de TELAM y amor en cuarentena de Santiago de Losa que bueno que difundí que se hacía por whatsapp y un poco indada respecto de la expectación en esas diferentes experiencias otro eje que si voy a tomar y que me quedó algo de lo que estoy escuchando recién es bueno el cuerpo el cuerpo ya no es del actor sino el cuerpo del espectador y en ese sentido tener en cuenta que la percepción del espectador se da a través del cuerpo más allá de la interpretación que sea de eso que se ve o que se percibe y también otras otras cuestiones como la temporalidad de la expectación un texto también de Canclini lectores espectadores e internautas desde el 2007 en donde considera por un lado las cuestiones entre las empresas dedicadas a producir libros mensajes audiovisuales electrónicos y los nuevos hábitos culturales y los lectores espectadores e internautas y ciudadanos culturales por el otro es decir que de alguna manera estos espectadores obviamente como también dice Rancian no son espectadores que no tienen ningún conocimiento sino que van a hacer su lectura desde ese lugar lleno de sentido y de subjetividad que es el que va a permitir que hagan la lectura de esa obra que también que no es una lectura digamos poder pensar a este espectador en una relación de horizontalidad con otros espectadores y también con los teatristas permite pensar en lo deseable de este espectador emancipado que no es un espectador pasivo sino que es un espectador activo más allá de que digamos la visión sea el reino el reino fundamental la sociedad del espectáculo como dice Bill de Gord bueno que haya una visión que la visión resulte fundamental o central y que uno pueda entender a la visión se puede entender la visión como una externalidad o sea lo que ocurre fuera del cuerpo digamos de alguna manera esa externalidad no significa desapropiación sino que por lo contrario para poder hacer una conexión con eso que está ocurriendo en escena es necesario cierta implicación bueno otra de las cuestiones sobre las que trabajaría es bueno cuál es la relación interactiva entre ese usuario y la producción como lo llama Claudio Gianetti en el espectador como interactor y bueno cuáles son los mecanismos y acá por ahí pues le voy a pedir ayuda a Liliana cuáles son los mecanismos que tiene el espectador o pone el espectador en juego para conectar con esa obra desde una perspectiva del mundo del psicoanalisis ¿no? hay un texto de Carolina María Rondán que es el actor y el espectador que es Prodi de Alacán que un poco juega con esto y por ahí cuando llegue a esta parte voy a pedir ayuda para para bueno para por ahí profundizar un poco más bueno no tengo súper avanzado esto es como más una cuestión como recién de los primeros pasos pero esa es la idea como primero armar desde lo teórico bueno qué es lo que ya se sabe o qué es lo que ya se reflexionó y con eso ir a chequear a un grupo de espectadores que todavía no tengo definido bien cuáles serían pero probablemente sea elegir alguna obra de teatro de los y tomar una encuesta y después por ahí tal vez hacer una comunidad alguno de los espectadores que vayan a esa a esa a esa función primero quiero armar lo teórico y después voy a hacer las preguntas esa es más o menos la idea del trabajo que tengo hasta ahora gracias gracias Paula bueno nos da una idea de lo que venís trabajando pero también de cómo sigue el proyecto ¿no? y cómo lo que lo que va hacia el hacia el futuro de lo que vas a desarrollar este año también ¿no? vamos a continuar ahora con Gabriela Peralta que es también integrante del área y el título del trabajo es dar voz a un encierro el teatro de Genet hola buenas tardes bueno como dijeron mis compañeras también es un recorte de la investigación que hicimos en el seminario el año pasado voy a hablarles de Genet de su obra y ya tropiezo con una dificultad cómo separar la vida de este genial autor de su producción cómo si desde el título mismo recorto su vida de encierros para hablar de su voz me dejo llevar por él con esta frase yo voy al teatro para verme en escena tal y como yo no sabría verme y sin embargo tal y como sé que soy este artificio recorre la obra de Genet este juego de espejos que reflejan lo que es y a la vez no es equívoco entre realidad e ilusión el problema de qué es verdad y qué es ilusión atraviesa de manera característica todo su teatro que se consagra en denunciar la realidad misma como puro semblante tenía 30 años cuando comenzó a escribir y dice que era como un sueño en todo caso una ensoñación yo escribí en prisión una vez libre me sentí perdido el encierro ese sitio ese sitio al que perteneció por tantos años con sus iguales le permitió hacerse un lugar allí tenía un nombre una celda un número y la escritura fue en prisión donde escribió la mayoría de sus obras le dio voz a los marginales y construyó la voz propia desde su marginalidad el acto de rebelarme como homosexual bandido traidor y cobarde me colocó en una situación que no era lo que podríamos llamar segura desde un lugar de exclusión de excepción entre iguales a mi manera de ver fue el modo que le posibilitó a través de la escritura anudar algo de un goce mortífero no tener un lugar le brindó la posibilidad de inventarse uno el arte se define como una práctica simbólica orientada a tratar el exceso ingobernable de lo real y se da aquí una paradoja como algo simbólico puede tratar aquello que no tiene representación como lo real el encuentro con lo real es una experiencia angustiante intrusiva arrasadora y el teatro fue para llenar la manera de hacer con lo más abyecto lo más dramático Antonina Artaud propone un teatro donde violentas imágenes físicas quebranten e hipnoticen al espectador su sensibilidad arrastrado por el teatro como un torbenillino de fuerzas superiores en pocas palabras que la imagen de un crimen representada en las condiciones teatrales adecuadas es infinitamente más terrible para el espíritu que la ejecución real de ese mismo crimen el teatro de Jeanette dice Jeanette si tuviera que hacer representar una pieza teatral en la que actuaran mujeres exigiría que el papel estuviese a cargo de adolescentes y se lo advertiría al público desenmascara traición a sus actores ilusión traición e impostura son la clave en sus obras teatrales cada actor representa el papel de un personaje que a su vez representa otro papel con relación a las criadas por ejemplo la señora representa la indiferencia despiadada en palabras de Sartre son las criadas el desperdicio identificación con la señora para integrarse a un orden social que las rechaza Jeanette mira la sociedad en diagonal en forma oblicua y así cambia la perspectiva dice del teatro el teatro que prefiero es ese teatro que toma la sociedad en forma diagonal lo que me divirtió del teatro es que si no era nuevo era torpe y al ser torpe tal vez ganaba algo nuevo por ser torpe escribió teatro para cristalizar una emoción dramática no se interesó si los negros le servía a los negros una obra de Jeanette creía que la acción directa la lucha contra el colonialismo hace más por ellos que cualquier obra de teatro en esas obras trató de dar voz a algo profundamente enterrado algo que los negros y otros pueblos marginados eran incapaces de expresar dice uno tiene que ser capaz de escuchar lo no dicho los personajes de Jeanette intercambian los lugares son ellos y son otros se aman se odian se odian por amor siempre el crimen le pareció hermoso y ante la pregunta de un periodista en una entrevista de un diario alemán acerca de por qué no había cometido un asesinato Jeanette respondió probablemente porque ha escrito libros nosotros queremos ser esa fuerza del mal seremos la materia que resiste y sin la cual no habría artistas rastrea la violencia de las pasiones y del mundo sensorial que atraviesan al decir de Sartre también el crimen constituye el tema principal de sus obras su creación será verdaderamente pasión pasión porque el autor padece en lo imaginario los sufrimientos de sus personajes es desde este tratamiento de lo real a través del arte donde el artista puede representar algo de eso que es irrepresentable es de aquí de estas producciones donde siguiendo a Lacan los psicoanalistas podemos sacar provecho a condición de no caer en la tentación de hacernos los psicólogos allí donde el artista nos abre el camino gracias 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 Gabriela bueno vamos a pasar ahora a escuchar a Sandra Pekachi integrante del área también el título de su ponencia es la pasión de Medea entre el amor y la ira bueno buenas tardes a todos y a todas bueno también como como el resto de de mis colegas y compañeras de investigación este trabajo es el producto de la investigación hecha durante el año pasado sobre pasiones en escena bueno en esta ocasión me voy a ocupar de las pasiones de una mujer muy particular Medea comenzaré preguntándome qué hace que hoy sigamos hablando de Medea cuál es su actualidad cuáles son las pasiones que se desprenden de esta tragedia y qué relación guardan con lo contemporáneo Medea es un personaje mitológico que fue escrita hace más de 400 años antes de Cristo y reversionada por distintos poetas filósofos escritores directores de cine y de teatro la versión del mito cambia y evoluciona cada vez se va transformando con los cambios de cada época asociada a la tragedia Medea es siempre portadora de diferentes pasiones el amor el poder la venganza la ira y además como sabemos nadie puede dejar de hablar del acto de Medea del que tanto se habla se trata de un infanticidio se trata de la locura mientras estaba trabajando este tema aparece el año pasado el estreno en el Teatro Nacional Cervantes de otra versión del mito Medea Meditativa donde su director Emilio García Huevi en la adaptación del texto de Pascal Quinar el origen de la danza indaga las relaciones entre la tragedia griega y el teatro contemporáneo se introduce en el mito de Medea y la muestra como una mujer que desafía el concepto de lo femenino diferenciándolo de lo materno atraviesa la cuestión de cómo aquel universo greco-romano pudo pensar lo femenino en este personaje llamado Medea el director toma fragmentos de textos que interrumpen una secuencia una progresión para provocar un efecto en los espectadores y denomina este trabajo interferencias que producen un espejo reformante que por momentos resulta hasta inquietante quienes pudieron verla entenderán lo que digo Marisela Álvarez quien es la protagonista de la obra representa en escena los diferentes estadios de Medea es la narradora aunque a veces se olvida de la tercera persona para identificarse con Medea hay un juego con el tiempo el texto el vestuario transita una temporalidad que va del mito a la actualidad dándole un tinte también político en relación a esto me gustaría decir que después de ver la obra algo quedó resonando proponer a Medea como la hija del tiempo eso creo que en parte responde a por qué seguimos hablando aún hoy de este mito el texto de Pascal Kinnard nos propone muchas lecturas me voy a quedar con la que propone una Medea donde se conjugan el crimen y la potencia meditativa lo que define al personaje es la meditación la dimensión consciente y calculada de cada acto que lleva a cabo de ahí el nombre de Medea lejos de ser perdón de ahí el nombre que elige Medea meditativa es decir el acto de Medea lejos de ser irracional se convierte en una decisión deliberada resulta una experiencia inquietante repasar las peripecias de esta protagonista princesa bárbara con dotes de hechicera que es capaz de sacrificar a su propia familia padre hermano y dos hijos a causa de Hazón el hombre al que ama por amor a Hazón Medea abandona Cólquida su lugar de origen renuncia a su familia a la tierra donde creció se despoja de todos sus ropajes para convertirse en la mujer de Hazón lo único que le queda es su magia y su inteligencia ¿cómo pensar entonces las pasiones en Medea? voy a tomar dos pasiones el amor la pasión amorosa y la ira ¿no? la pasión amorosa en la pieza de Eurípides comienza me parece que lo que yo trabajé es que en Eurípides aparece como más resaltada la cuestión de la pasión amorosa ¿no? la pieza de Eurípides comienza con la ofensa ultraje un acto que sobrepasa cualquier límite que destroza el corazón de Medea ¿no? que es el acto de Hazón cuando habiendo traicionado el juramento de amor que se hiciera le comunica que va a casarse con la hija del rey creonte tratando de mostrarle lo conveniente para ella y los hijos de ambos de esta decisión ¿a qué surge la locura de amor femenino? cuando se confronta aquel hombre por el que ella había dejado todo iba a ser de otra entonces se presenta de entrada en la obra el carácter empobrecido de Medea por la pérdida del amor se la ve dice yace sin comer abandonada con la mirada perdida solo mueve la cabeza para refiriéndose y acordándose de todo lo que perdió el padre la tierra su casa la familia todo lo que traicionó estos dichos según digamos Eurípides lo destaca da cuenta del lugar nodal que pone el amor de Medea en la obra aquí vemos entonces como les decía como Eurípides lo pone en el centro esta locura del amor femenino es decir que más que dedicarse a denunciar el acto criminal de Medea lo que le interesa es mostrar lo que puede llegar a ser una mujer cuando se confronta con un hombre que ha roto los juramentos que ya no tiene principios en segundo lugar la ira una pasión femenina acá podemos pensarla también en la Medea de Seneca a partir de ahí aparece en Medea otra cara de esta pasión amorosa que es la ira durante el único día que le fuera concedido por el rey creonte tras ver que deptar su exilio y la orden de abandonar Corinto con sus hijos hurde la trama de venganza dominada por la pasión furiosa que desencadena un acto aniquila a la futura esposa de Jasón con una hechicería a sus dos hijos y aborta al que lleven sus entrañas matando así a Jasón sin que muera dejándolo sin medios sacándolo lo que más deseaba la ira que arrastra a Medea a lo extremo de su acto no se funda en ningún desconocimiento como decía al comienzo que la empuje más allá de los límites no es tampoco un error de cálculo o no saber cuál es el mal que va a provocar podemos decir que tanto en la versión de Eurípides como en la de Seneca que la describe más vehemente Iracunda y también en la de Pascal la pasión la pasión de Medea es lúcida y es un signo de venganza el acto de Medea tampoco es producto de un juicio desacertado ya que apunta y da al blanco a donde quiere ir en lo más preciado y lo más precioso para Jasón por eso decimos que su locura es de amor cuando el amor más grande acaba en odio o se convierte uno en el otro como nos enseña tanto Lacan como Freud se abre la pregunta ¿por qué esa ira esa cólera terrible y ese afán de venganza después del amor? aquí se ubicaría lo femenino es decir la exigencia de un amor sin límites justamente en el viraje de la pasión amorosa al odio inconmesurable que lleva a una mujer Medea en este caso a la ejecución de sus actos de un acto Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo considera que en la sujeción amorosa femenina hay una entrega total por parte del sujeto al objeto de su amor y en esa entrega total una mujer puede convertirse en una criminal sin remordimientos pues el objeto de amor se ha puesto en el lugar del ideal del yo podemos pensar esto claramente en Medea ¿no? entonces podemos decir que la tragedia de Medea es la historia de una mujer que expone de la manera más cruel y despiadada como detrás de la maternidad se halla la sujeción amorosa de una mujer con su partener Lacan para finalizar en su tesis el caso Aimee hace un tratamiento sobre la pasión femenina nos habla de ese misterio de la pulsión de muerte en las mujeres y su pasaje al acto Eric Loran en una intervención del año pasado que se llamó la gran conversación virtual sobre la mujer no existe dice que Lacan en su tesis se metió en la zona en donde Aimee quería golpear al hombre y su objeto de enamoramiento loco así anuncia la lectura que posteriormente hará del caso de las hermanas Papen de las que hablaron Laura especialmente de Antígona de Madeleine de Gid y de Medea en su valoración de los gestos de una verdadera mujer que cada vez transgrede los límites apuntando a lo que el hombre tiene de más precioso y de más preciado la que Lacan allí ubica hace valer el más allá de la rivalidad pánica el más allá del penis y nos dice Eric ella no golpea al hombre sino para alcanzar mejor y agujerear el horizonte de la época y de su distancia bueno hasta acá lo que tengo para decir hoy muchas gracias Sandra bien muchas preguntas solo un un pequeño comentario que en esa apuesta a la que haces referencia porque es bien interesante la pregunta por qué seguimos por qué se sigue representando Medea decir que en esa apuesta además estuvo como formando parte del diseño de escenografía la artista Nicola Constantino que se caracteriza además por un tipo de obra en este caso fetos dos embriones con un criterio bastante realista incluso en sus materiales como una cuestión más que aporta en la línea de lo que estás planteando bueno bueno y ahora y antes de pasar a escuchar a nuestros queridos colegas del área de Mimo voy a presentar la ponencia mía por una cuestión de cohesión de tópico digamos en relación al área el título del trabajo es ¿hay una estética que no sea relacional? en el marco del proyecto del área en el espacio público condiciones de vida salud arte llegamos a la muestra que se hizo en proa en el año dos mil veintidós titulada Cristo y Blancrode y a partir de ello al estudio del arte ambiental Landart y de la llamada estética relacional Nicolás Burrio el exdirector del palet de Tokio parisino propone este nuevo paradigma artístico en el campo de las relaciones sociales pone el acento en lo interactivo Burrio sostiene que cito el arte la organización de presencia compartida entre objetos imágenes y gente la actividad la actividad artística es un juego que precisa de la participación del receptor no ya para adquirir sentido sino incluso para existir la obra parece de esencia no es un objeto sino más bien una duración el tiempo que se produce en el encuentro Burrio atribuye a las relaciones de proximidad la ciudad genera esta transformación en la concepción de la actividad artística cito una forma de arte donde la intersubjetividad forma el sustrato y que toma por tema central el estar juntos el encuentro entre espectador y obra elaboración colectiva del sentido el arte es un estado de encuentro fin de la cita en primer plano la esfera de las interacciones sociales y su contexto más que la afirmación de un espacio simbólico autónomo y privado en su definición de la obra de arte como intersticio social y del arte como un estado de encuentro reconoce que el arte siempre ha sido relacional en diferentes grados o sea elemento de lo social y fundador de diálogo si lo define en la página 14 de este libro es estética relacional nosotros podríamos afirmar la fraseando aburrió que sujeto humano siempre ha sido relacional en tanto hablante lo cual se basa en las condiciones de desamparo e indefensión desde su nacimiento no es sin un otro que lo cuide que un bebé sobrevive y crece no solo Freud sino también Spitz lo señaló muy claramente al describir el fenómeno del hospitalismo en caso de carencia y en tanto hablante el lenguaje es intrínsecamente relacional por la alteridad del significante y por las operaciones que están en juego en la lengua y en el habla un significante no se define por su relación al significado del que lo separa una barra resistente a la significación sino por su relación a otros significantes hablando en español nadie podría afirmar qué dice un otro cuando por ejemplo enuncia la palabra llama se refiere al fuego se refiere a un animal se refiere a la declinación de un verbo imposible saberlo per se y además un sujeto nace inmerso en el lenguaje que lo precede y preexiste siendo ya nombrado en el discurso de sus padres dando incluso un nombre por otro pensado para él podríamos decir que tiene una historia antes de tener un presente en la que el otro es formativo por estructura el sujeto siempre ha sido hablado antes de devenir hablante y esto lo determina y lo habita en sus maneras de percibir y concebir el mundo en trabajos anteriores sobre las ficciones sostuvimos que la relación al otro determina nuestra constitución subjetiva y nuestra percepción de la realidad Freud llamó a cierta biografía infantil del sujeto constitutiva de su psiquismo y de su lectura del mundo novela familiar del neurótico gida por sus recuerdos unos conscientes y otros no por otra serie de determinantes en ese sentido la condición humana es una condición social por tanto una producción simbólica como es el arte ¿acaso podría no ser relacional? en la particularidad de las artes escénicas ¿acaso no es el convivio un dispositivo esencialmente relacional? el apartado sobre la forma y la mirada del otro Burrio sostiene que no hay formas en estado salvaje es nuestra mirada la que las recorta y crea y el individuo cuando cree estar mirando mirándose objetivamente solo está mirando el resultado de sus perpetuas transacciones con la subjetividad de los demás entonces si el mundo del arte como cualquier otro campo social es esencialmente relacional es el que destaca Burrio para calificar como relacional una estética tal vez sea la dimensión de la cita y la temporalidad lo que debamos destacar y priorizar para comprender ubicando dos coordenadas que definen espacio y tiempo espacio en que las obras se despegan en la interacción eso es cita de él las obras así concebidas producen espacios tiempos relacionales la obra de arte ya no se ofrece en un tiempo que él llama monumental ni dirigida a un público que llama universal hacemos en los museos por ejemplo sino que se lleva a cabo en un momento dado a una audiencia convocada por el artista en una palabra la obra suscita encuentros y da citas administra su propia temporalidad la importancia de la función de la cita es constitutiva del campo artístico y está presente en el nacimiento de la dimensión relacional esto está en el libro que les mostré antes en las páginas 32 y 33 además de una especialidad y temporalidad singular en la que el registro de lo perecedero es central hay procedimientos relacionales invitaciones audiciones encuentros espacios de convivencia etc y una resignificación de lo cotidiano porque ahí cuestiona la idea del concepto de cultura popular porque dice que cuando hablamos de cultura popular estamos suponiendo el concepto de alta cultura a la que se estaría oponiendo entonces esto lleva a una reformulación del valor aurático de una obra implica algo mucho más radical que la supuesta completud de una obra por la mirada del espectador quizás esta perspectiva acompañe muy bien las propuestas escénicas en especies no convencionales venimos trabajando incluso en la formulación de la categoría espectadores caminantes es una categoría que propusimos en unas jornadas el año pasado donde no sólo lo efímero sino fundamentalmente lo imprevisto atraviesan la experiencia descompletando el hecho estético curioso sostiene no se trata de privilegiar lo conceptual ni lo performático tampoco de celebrar la inmaterialidad y dice de cierta forma un objeto es tan inmaterial como una llamada telefónica y una obra que consiste en cenar una sopa tan material como una estatua no sabemos si esto es tan así pero sí podemos dar cuenta de hasta qué punto estas cuestiones nos llevan a pensar interpelar interrogar nuestros propios conceptos y juicios tantos juicios a priori son performativos y tantas veces invisibilizados por nosotros mismos volvamos a cenar la sopa tan material como una estatua les cuento hace unos años en abril de 2019 fuimos a ver una obra en el centro cultural espacio sísmico titulada cena con pulpo ojalá alguien la haya visto en la sala un particular diseño de sonido y de luces sobre una mesa muy bien puesta con mantel y vajilla cuidada varias exquisiteces se esparcían entraron las actrices con un vestuario de camareras o mozas e invitaron al público inicialmente sentados en una platea tradicional a acercarse a degustar la comida y la bebida dispuesta en esas lujosas fuentes y copas de cristal una de ellas se ocupaba de cortar las porciones del pulpo dependía de un dispositivo metálico sobre un extremo de la larga mesa con sorpresa nos fuimos acercando y empezamos a comer y beber todos los presentes lo que ellas nos servían a lo largo de casi una hora al cabo de un tiempo y habiendo finalizado la comida nos invitaron a retirarnos tan amablemente como nos habían atendido las actitudes y conductas fueron bien diversas vamos a dar cuentas de las propias nada más estuvimos todo el tiempo esperando empezar a la obra dijeran algún parlamento algún texto o alguna acción dramática otra que meramente las que les describí antes recuerdo recuerdo nuestra sensación mezcla de estupor e indignación una pregunta que insistía en nuestra cabeza y dónde está la obra para finalizar citamos aburrió los objetos y las instituciones los horarios y las obras son a la vez resultado de las relaciones humanas el arte de hoy nos obliga a pensar de manera diferente las relaciones entre el espacio y el tiempo es lo esencial allí reside su mayor originalidad esto es todo bueno ahora sí vamos a pasar a escuchar a nuestros colegas del área de MIMO del Instituto de Artes del Espectáculo así que un poco bienvenidos a descompletar la mesa del área de psicoanálisis copada por el área de psicoanálisis del Instituto así que lo vamos a escuchar en primer lugar a Víctor Hernando con el trabajo MIMO Dinámico Menciones Dramatúrgicas de la Acción bueno hola a todos no sé si me escuchan bien si no bárbaro bueno estamos para visibilizar a los hombres dentro de una mesa femenina nosotros con Luis inclusive nos ocupamos de visibilizar a las mujeres dentro de un campo como el MIMO donde prácticamente son todos hombres así que bueno ahora es al revés este bueno un gustazo de estar acá quería comentarles que es la esta que voy a presentar es justamente un libro que terminé de escribir el año pasado y que a fines del año pasado bueno no durante año y a principios del año lo presenté a la editorial del Instituto Nacional del Teatro que lo decidió incluir en el catálogo de la colección de estudios teatrales que bueno para mí es un una felicidad en lo personal pero sobre todo por el lugar que el MIMO puede ir conquistando dentro del campo de las ediciones de teatro siendo reconocido como una actividad teatral ¿verdad? y de hecho antes el año anterior también se incluyó dentro de la colección editorial del Instituto un libro de Ángel Elizondo este que este que le ayudó a compilar Ignacio González que ustedes deben conocer que también participa del área no del área del 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 Instituto de Artes de Spectáculo en el 2016 este hacía algún tiempo que yo venía trabajando con mi amiga Marina Posadas en la relectura de una serie de desordenada de textos que imaginaban podían componer un libro sobre la dramaturgia en el MIMO y tengo que decir que su ayuda fue muy importante para poder ordenar todo ese desorden también ese año fue que Jorge Rubati me invitó a que abriera el área de investigaciones en MIMO dentro del instituto y bueno y Marina me ayudó a decidirme a que lo hiciera y por supuesto entre los dos no encontré la persona más adecuada digamos como para que me ayudara a abrir y ahí a comenzar con una serie de actividades bastante intensas que bueno después más adelante se interrumpieron un poco por problemas de salud mía pero también digamos durante ese primer arranque acá uno de los participantes Luis Cáceres el amigo Luis Cáceres también se incorporó al área de MIMO él es para mí un verdadero investigador teatral y un verdadero investigador en el campo del MIMO así que un saludo grande Luisito ya te escucharemos y bueno y poquito a poco se fue consolidando esta área de investigación en MIMO ese nombre tan para mí apabullante yo no me considero un investigador pero sí como en las categorías en que se habla el artista investigador también lo es Luis Cáceres un artista investigador él es principalmente además de su trabajo de investigador es principalmente MIMO y actúa en la actualidad yo ya hace tiempo que no actúo y bueno comentarles rápidamente qué es lo que intenté en este libro MIMO dinámico que se subtitula Dimensiones dramatúrgicas de la acción en los dos primeros capítulos quise dar cuenta de los antecedentes históricos que dieron origen a principios del siglo XX de lo que hoy se conoce como MIMO un poco también hablando de mitos y desmitos de desmitificar el origen arcaico del MIMO como un arte porque todo lo que nosotros hoy conocemos como MIMO es prácticamente alguna invención que surge a partir del principio del siglo XX bueno luego pude en el capítulo 2 ampliar no agotar pero sí ampliar todo un panorama del desarrollo del MIMO en la Argentina que para mí también era muy importante porque tratar de dar una visión lo más federal posible desde mitad del siglo XX desde 1950 aproximadamente hasta la actualidad y ya en el capítulo 3 que se titula para pensar en un MIMO teatral hice una aproximación a las características de las dos corrientes o sea pensar un poquito en lo que veíamos como MIMO hoy y ver cuáles son las características de las dos corrientes a grosso modo dos corrientes porque obviamente hay muchos matices más relevantes las que yo llamo de MIMO ilusionista y la otra la del MIMO teatral no es que el MIMO ilusionista no sea teatral pero digamos que tiene características que lo hacen tener una identidad diferente a lo que yo denomio MIMO teatral y que es lo que desarrollo en ese capítulo de todas estas ideas se desprende justamente la visión mi visión de lo que considero un MIMO dinámico después en el capítulo tres y cuatro ahí se desarrollan justamente las ideas que dan sustento a mi práctica creativa y en o sea es un abordaje más teórico digamos y en el cuatro que se titula Dramaturgias del MIMO trato de encontrar las características de los procesos creativos en un teatro basado en la acción y para eso empezamos empiezo a identificar justamente las dimensiones dramatúrgicas de la acción que interactúan y se complementan en el proceso de construcción dramatúrgica que tiene por objetivo el logro de una estructura dramática de una obra de MIMO o un MIMO drama que son la dimensión semántica vinculada al dramaturgo o no al dramaturgo al mimógrafo la dimensión significante que está vinculada al MIMO o al actor corporal y la dimensión poética vinculada a la dirección no quiere decir que la dimensión poética no interactúe tanto con el texto inicial o la la idea que surge del mimógrafo sino y tampoco esté desvinculada de lo que los MIMOs van explorando en su trabajo corporal pero que de alguna manera es modulada por el trabajo de dirección y finalmente en el capítulo perdón y en el capítulo 5 que es justamente titulado el MIMO dinámico el libro lleva ese nombre ahí relacionamos todo este trabajo con la práctica escénica todos los conceptos que están desarrollados en el capítulo anterior se exponen en relación con los elementos de la puesta en escena y finalmente en el capítulo 6 y 7 cuento un caso de aplicación de toda esta visión del MIMO dinámico en un MIMO drama que se llama Cloqueten que está inspirado en un rito de iniciación del pueblo Selkman una comunidad originaria de la isla de Tierra del Fuego y bueno a partir de esa puesta en escena que hicimos en el 2014 que se estrenó en el Teatro Cervantes durante la primera Bienal Movimiento y ese es todo el contenido del libro que más o menos quise reseñar y que por el momento no está editado en papel pero al cual se puede acceder en su forma digital a través de la página del Instituto Nacional del Teatro uno entra en la pestaña editorial libros y ahí busca MIMO dinámico y se puede descargar o leer online el libro Bueno esa fue toda mi presentación que quería compartir porque realmente está nuevito todavía está fresco cuando salga el papel haremos una presentación en vivo en convivio como dicen ustedes y seguramente lo haremos ahí en 25 de mayo para poder compartir un café unos mates o lo que ustedes quieran Bueno un gran saludo para todos y te dejo a vos Lili para que presentes a Luis Muchas gracias Víctor tal vez sería interesante si podés poner en el chat de la transmisión en el canal de YouTube el link estás diciendo del libro para que todos los que nos están viendo y para lo que queda grabado puedan acceder a descargarlo fíjate si si lo podés Lili ya lo compartieron ya está perfecto bueno gracias buenísimo bueno entonces ahora vamos a escuchar a Luis Cáceres del área de Mimo como Víctor adelantó el título de su trabajo es geometría y matemática fractal para la conciencia cultural adelante Luis Buenas tardes un abrazo a todos a Víctor un abrazo que le voy a decir a todas bueno yo les voy a contar un poquito no se escucha no se escucha no se escucha Luis puedes mejorar algo en relación al sonido porque te escuchamos tenitas muy bajito partecita nada más ahí ahí me escuchan ahí si te escuchamos y te vemos y te laudífono eso es lo que estaba molestando el micrófono y el audífono bueno buenas tardes repito un saludo a todos ustedes a Víctor también muchas gracias y a los tiempos que le veo a Víctor bien voy a comenzar con esto bueno yo estoy haciendo lo que voy a presentar hoy día es una derivación son como unas observaciones que he hecho a partir de la investigación que estoy realizando razón de la praxis la relación entre la producción teórica y la práctica artística del artista investigador Petronio Cáceres entonces bueno Petronio Cáceres fue un docente de la facultad de artes de la universidad central del Ecuador y es un artista investigador teatral que durante su vida escribió un corpus teórico inédito y muy extenso y nunca publicado recién publicamos el año pasado el libro en el proceso de ordenamiento encontré una relación directa con mitácoras y procesos pedagógicos donde se visualiza cómo lo transdisciplinar atraviesa las prácticas teatrales en este caso con Petronio entonces voy a comenzar a leer un poquito Petronio Cáceres en sus primeros años de formación cuando era joven estudiante de colegio se fascina por lo finito y por la unidad y despertó su curiosidad por la física la geometría euclidiana la perspectiva y proporciones en el dibujo el sentido de unidad aritmética la geometría la lingüística y por la notación musical fue una educación muy formal digamos muy occidental posteriormente se encuentra con el teatro y la poesía y le generan interrogantes que no pueden responderse desde la razón lógica desde ese pensamiento occidental se topa de frente con el caos con fluctuaciones y turbulencias dice Guillermo con lo infinito con un mundo sensible donde la medida el equilibrio la proporcionalidad no tienen unidad para medir es así que descubre siempre curioso desde la percepción y conciencia del cuerpo estructuras o unidades diversas cambiantes complejas y no numéricas que además son el todo y la parte o mantienen semejante semejanzas el todo con la parte el movimiento del cuerpo también es una unidad la parte y el todo de un gesto de una partitura de una coreografía o de una simple reacción a un estímulo ubica su mirada como investigador en el borde donde explora el límite de la expresividad y la vivencia y también el otro mundo más racional descubre una razón de la praxis que es su propia ración de la praxis que le abre el camino a dos formas de ver el mundo y que desde nuestro estudio podemos denominarlo como fractal yo encontré en la geometría fractal en sus definiciones que se acoplaba a este pensamiento entonces por eso me metí con lo fractal a ver qué pasaba entonces Gresten refiriéndose a Mendelbrot que es el iniciador de la geometría fractal dice que considera esta geometría como un puente entre la geometría euclidiana y todas las geometrías no euclidianas y que la geometría fractal está entre el orden y el caos que es el lugar donde estaba Petronio en ese momento y que su complejidad se manifiesta en las zonas liminales los valores fronterizos los procesos de separación en las transiciones de fase donde una cualidad se transforma en otra estas características hacen que esta geometría sea considerada biológica una geometría de la naturaleza la geometría fractal tiene tres principios básicos la autosimilitud la dimensión y la iteración voy a explicar cada una con relación al trabajo de Petronio entonces la autosimilitud se refiere a la capacidad de ser semejante en cualquier escala desde el trabajo de conciencia corporal Petronio Cáceres propone la proyección la ampliación o reducción de gestos de movimientos del desplazamiento en solitario o en conjunto como formas de expresión el movimiento corporal puede proyectarse dentro de la quinesfera en mayor o menor medida incluso salir de ella o complementarse con otras quinesferas produciendo una condición de autosimilitud también la autosimilitud puede evidenciarse desde la acción y reacción de los cuerpos en los diálogos no verbales si un cuerpo envía un movimiento con un peso y una velocidad a otro cuerpo esta reacción en proporción a lo que recibe y la autosimilitud está dada no por un parecido en los movimientos sino por una coherencia en los niveles de reacción de respuesta a ese estímulo sea físico o emocional la dimensión se refiere específicamente a las formas que constituyen un todo donde la línea el área y el volumen coexisten y se relacionan de manera simétrica y divergente y permite definir el grado de irregularidad y fragmentación de un objeto si en este caso de lo teatral esta definición la vamos a asociar al estudio que Cáceres tiene sobre la tridimensionalidad del cuerpo sus líneas sus proyecciones en sus planos y sus ejes el volumen del cuerpo desde el todo sus partes y su espacio circundante que sería la quinesfera y el movimiento que realiza y sus transiciones la iteración consiste en la repetición de patrones y como esta repetición genera un todo se puede observar estructuras de la naturaleza y mientras nos acercamos estas estructuras se mantienen en escalas más pequeñas hasta llegar a un punto donde ya no podemos seguir descomponiendo pero que asumimos que continúan como por ejemplo la espiral a partir del número de oro este principio es observable en el trabajo corporal que propone Cáceres cuando se refiere a posturas posiciones figuras existe un patrón generador que en el caso del trabajo corporal es un impulso un motivante un movimiento o una secuencia de acciones físicas que conduce a los intérpretes a realizar repeticiones o reiteraciones que tienen una repercusión expresiva como en el caso de las frases en la danza o de las partituras de movimiento en el teatro o el mimo por esto concluimos que este trabajo tiene relación con lo fractal luego hablo sobre la conciencia corporal a partir de primero la postura cero entonces como esta postura cero esta postura de serenidad erguido es la que permite la distanciación del sujeto observante y el objeto observado que es uno mismo de participar activamente en el contexto de la situación es una postura de contemplación libre esta postura ha estado presente en el teatro la danza el mimo y permite desde la serenidad escuchar al cuerpo y percibirle el espacio circundante o quinesfera para Cáceres la postura cero le ha permitido percibir en la práctica el sistema binario en la tridimensionalidad del cuerpo adelante atrás arriba abajo izquierda derecha pero de manera curiosa no siempre lo que se percibe coincide con el cuerpo que se ve muchas veces la percepción del intérprete se fragmenta las referencias dimensionales del cuerpo frente a lo que se siente se distorsiona están distorsionadas el cerrar los ojos en esta postura nos lleva a combinaciones infinitas de las dimensiones internas y externas la referencia del espacio cambia la altura el peso uno se siente chiquito se siente gordo varía al inicio hay una lucha entre lo que la razón tiene en la cabeza como información y lo que se percibe pero con la práctica se llega a esta frontera entre la razón lógica y la razón de la praxis y simplemente asumimos lo percibido como una realidad del presente del aquí y ahora luego la quinesfera la quinesfera lo que define Lavan esta circunferencia digamos que nos rodea voy adelantando Lavan a partir de los planos transversal sagital y coronal plantea la posibilidad de movimiento del cuerpo en las tres dimensiones esta visualización volumétrica del cuerpo o cuerpos corresponde al principio de dimensionalidad y de autosimilitud ya que todos los cuerpos se mueven dentro de la quinesfera trazando líneas planos y volúmenes pero además cada cuerpo en movimiento en su accionar transita más allá de la quinesfera recantando interacciones luego el movimiento si concebimos al espacio a partir del principio de apertura y cerramiento reacciones corporales que surgen fundadas en el principio orgánico de abrirse hacia lo deseable o hacia lo aceptable o cerrarse hacia lo desagradable o amenazante podemos comprender la complejidad del movimiento del cuerpo en las tres dimensiones desde la praxis del intérprete no es necesario comprender desde la lógica formal la implicación geométrica o las fórmulas aritméticas es importante saber ser saber hacer y saber comprender desde la praxis la relación del cuerpo con el espacio vivir las proyecciones del cuerpo y los movimientos con conciencia del espacio circundante la expresividad corporal no es el resultado de la racionalidad del pensar qué voy a hacer es la vivencia del proceso en el aquí y ahora lo que permite percibir el diálogo que se genera desde el cuerpo y el espacio como canales expresivos este movimiento entonces ya llueve acá este movimiento entonces al ser una relación una relación una reacción a estímulos pasa por un proceso psicofísico donde la respuesta no es necesariamente proporcional al estímulo puede ser mayor o menor y eso causa una ruptura de la lógica se vuelve dimensional en el trabajo de Cáceres se puede identificar dos momentos importantes bueno eso le voy a dejar luego hablamos de lo fractal un ejercicio práctico entonces les voy a mostrar la pantalla solo para explicarles este ejercicio práctico porque lo fractal dentro de mi estudio o sea no de mi estudio lo fractal tiene relación con una matemática concreta que es la matemática de los pueblos andinos y Cáceres está atravesado por el mestizaje geográficamente o sea estamos atravesados nosotros como mestizos por lo andino esto que está aquí en la parte de abajo es una yupana es una calculadora y aquí están los hilitos que se amarran y se hacen las cuentas ¿no? es una yupana entonces les voy a mostrar cómo a partir de la yupana hicimos un ejercicio para la conciencia corporal eso está creo que es esto sí entonces les explico esta es la yupana la fila de abajo son las unidades decenas centenas unidades de mil a partir de esto se puede hacer sumas restas etcétera ¿no? entonces aquí por ejemplo está una representación del número 3 aquí está otra representación del número 3 y aquí está una representación del número 4 entonces bueno si vamos a sumar 8 más 8 ¿verdad? primero completamos 10 esos 10 se transforman en una unidad que sube al segundo piso que serían las decenas y luego los 6 restantes se reparten esto sería 16 ya esto realizamos con estudiantes está explicado en el texto pero realizamos con estudiantes para que corporalmente en el espacio fractal porque esto es una una imagen fractal realicen este ejercicio sin hablar sin comunicarse simplemente con percibir ¿sí? entonces realizamos este ejercicio y dice esta explicación esta aplicación metodológica surge perdón voy a leer esta aplicación metodológica surge de la lectura de los textos de Petronio Cáceres que permanentemente con el afán de lograr la vivencia del estudiante y la comprensión de los procesos insiste en relacionar de manera transdisciplinar e interdisciplinar otras áreas del conocimiento con el teatro entonces esta era una inquietud que se tenía para Petronio Cáceres el objeto de estudio del arte teatral contempla cuatro campos que deben ser explorados por el actor actriz su cuerpo el espacio el tiempo el otro y el discurso que tiene que construir el gesto así como la conciencia del cuerpo en el espacio es fundamental para el teatro el mimo la danza la conciencia del espacio ocupado por otros cuerpos también es fundamental en el teatro el estudio de la geometría aplicada fractal digamos por matemática concreta no tiene como fin la abstracción matemática concretamente es un aporte para que a partir de la praxis de la vivencia de la experiencia del acontecimiento el intérprete haga conciencia del espacio escénico de su propia quinesfera y de la relación con otros cuerpos para el intérprete de teatro la conciencia corporal va ligada a una conciencia espacial no podemos separar el cuerpo del espacio que lo circunda y tampoco podemos comprender el cuerpo alejado de las percepciones del espacio interior el cuerpo ocupa un lugar en el espacio como condición y en el teatro es evidente que el espacio escénico es un canal expresivo fundamental es decir que la geometría desde lo fractal nos acerca a una comprensión de la razón de la praxis para el actor o actriz el acontecimiento teatral se fundamenta en una visión orientada desde la filosofía de la praxis bueno ahí le cito al profesor Dubati para la matemática concreta o fractal también la geometría fractal el objetivo no es el resultado final de la operación el proceso es lo importante el camino recorrido como vivencia no como abstracción para el intérprete teatral tampoco el fin es el objetivo la tarea escénica es lo primordial el cómo de la acción las estrategias que voy desarrollando para lograr o no el objetivo es decir que existe una relación paralela entre la matemática concreta y el juego escénico sobre la importancia de la vivencia del proceso para llegar a un saber específico a un saber hacer bien ese sería eso es lo que les quería presentar todavía está en pañales pero creo que me está dando luces en esta investigación nada más eso era todo gracias muchas gracias Luis bueno a ver ahora nos desmultamos todos ¿sí? porque pasamos al espacio de preguntas de comentarios tenemos un tiempo de conversación yo tengo algunas puntuaciones pero en realidad me gustaría que dejemos abierto a que a las preguntas que que ustedes tengan para o comentarios para para hacer así que adelante y si hay alguna pregunta en el chat del canal de YouTube preguntas no hay Lili pero si hay comentarios y acá todos los mimos se los llevan los hombres los mimos los mimos dice Edwin dice el mimo un arte que acoge el gesto feliz de escuchar a los colegas Víctor Hernando y Luis Cáceres Marino que dice hola a todos y todas ya estoy viendo a Víctor del área del mimo debemos hablar del mimo dice Edwin en Medellín me encuentro investigando el papel que esta técnica ha jugado en la ciudad de Medellín desde los años 70 a 2018 cuando inicia el festival Mímame en Medellín Susana nos agradece a todos por los trabajos en general ella nos mima también a nosotras Marinovsky dice gracias por estar presente por aquí y Marinovsky también envidia a Luis porque está abrigado y acá hace mucho calor creo que hubo también al inicio algún saludo de Silvina Mancilla me parece Karina no sé si se vio o estuvo ella puso hola a todas sí sí saludó a todos estuvo desde desde el inicio de la mesa sí sí perdón también salió bien bueno entonces vamos entre nosotros en principio adelante ahí Luis quiere decir algo más que más que una pregunta es una necesidad porque con el trabajo que estoy analizando sobre Petronio él también utiliza muchas herramientas que no he topado todavía sobre el psicoanálisis la psicología y hay un tema sobre la pulsión que a mí me llama mucho la atención más bien pedirles que me ayude yo les necesito un poco de información sobre ese tema yo he escuchado algunas veces que hablan mucho sobre la pulsión en encuentros pasados concretamente había un par de investigaciones sobre pulsión que me parece un tema bien interesante sobre todo porque yo estoy trabajando sobre la acción y reacción entonces hay un tema ahí interesante sobre el impulso que me gustaría que me compartan alguna cosa que ustedes tengan por ahí de sus escritos mismos eso eso a mí me me encantaría eso nada más a ver en principio por supuesto que hay una cantidad de producción del área específica sobre ese concepto siempre articulada al teatro a las artes en general ¿no? sí me parece que no me sorprende que el interrogante sea sobre pulsión porque es precisamente un concepto límite entre lo típico y lo somático ¿no? entonces cuando vos hablabas de conciencia corporal digamos todo el tiempo bueno yo podía pensar algunas cuestiones ¿no? no más digo el concepto de pulsión es un es un concepto metapsicológicamente bastante complejo no tendría no tendría mucho sentido extenderse ahora pero sí que podemos enviar la mayor parte de la bibliografía de lo que nosotros mismos produjimos sobre eso y sí entender que ese que te resuene ese concepto en relación a lo que vos estás trabajando me parece que es es como absolutamente pertinente ¿no? ese es el concepto princeps o sea que cualquier línea que quieras seguir de investigación de estudios sobre el tema de la pulsión me parece que es absolutamente coherente con tu corpus ¿no? sí, sí sobre todo sus trabajos que ya están más o sea puedo ir a la fuente pero es como volver a hacer todo el trabajo ¿me entiendes? a mí más me gustaría citar el trabajo que ustedes están haciendo que ya han hecho porque claro es importante lo que ya tienen escrito ¿sabes por qué también? porque en realidad Luis porque nosotros podríamos decirte la fuente la fuente es pulsiones y sus destinos el artículo de Freud pero eso no tiene ningún sentido porque es un escrito absolutamente técnico en el sentido de que es para analistas en cambio cuando nosotros tomamos el concepto de pulsión y que lo hemos tomado en muchas ocasiones y hemos hablado sobre ello nosotros en el área tenemos como una especie de mantra que es que tenemos que hacerlo de manera tal que esté sin dudas articulado al campo artístico que es el específico del instituto del que formamos parte y además tenemos otro mantra con el que a veces yo insisto y los canso un poco a los investigadores del área que tiene que poder ser transmitido en un lenguaje que sea accesible para los que no son psicoanalistas entonces supuesto que te van a resultar de mejor lectura los textos nuestros que las fuentes de las fuentes que serían los artículos de Freud así es muchísimas gracias les tomo la palabra bueno y para para ver algo algo más de mimo antes de pasar a una serie de cuestiones que me gustaría como este al menos hilvanar en 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 los trabajos que pertenecen al área le quiero preguntar un poco más sobre las lamentablemente no he podido leer el libro sobre las dos categorías de de mimo que nombraste el ilusionista y el teatral si nos podrías contar sintéticamente un poquito cuáles son las qué son dos categorías bueno sí esa pulsión de categorizar de de los trabajos de investigación que yo a veces critico pero también caigo en ella el digamos que en el imaginario digamos universal cuando se dice mimo en general aparece esa imagen que es la que ha hecho prácticamente popular o o este sí sí que irremediablemente es el prototipo de lo que todo el mundo directamente asocia la palabra mimo con la imagen de Marcel Marceau que es un un personaje con la cara pintada de blanco a veces con la remera una remera a rayas blanca y negra guantes blancos en fin esos esos elementos así prototípicos que de alguna manera es bueno que es una creación personal de Marceau y que yo admiro en realidad no sé si el 100% de los que nos hemos dedicado al mimo este nos hemos conectado con él a través de él de Marcel Marceau pero él lo que ha desarrollado es justamente ese mismo ilusionista un personaje un trabajo unipersonal una sola persona en escena que crea todo un mundo en un espacio reducido un mundo ilimitado y lo hace a través de las técnicas más conocidas que son las de técnicas que en el ámbito del mimo se llaman técnicas de evocación pero teatralmente la evocación no es solamente de objetos y personajes pero digamos que en el campo del mimo es aquellas cosas que se se identifican con el punto fijo con el contrapeso esas son las técnicas ilusionistas que crean la ilusión de una pared por ejemplo o de alguien que está tirando un objeto bueno esas técnicas son las que yo llamo ilusionistas y entonces con las que caracterizo a grosso modo en forma un poquito burda lo que sería el mimo ilusionista que para para digamos simplificar podríamos llamar que es la pantomima y que muy bien podría identificarse con lo que algunos llaman o que equiparan o definen al mimo como el arte del silencio cosa que yo pongo un poquito siempre en debate en tensión porque me parece que lo que sí podría decirse es que esa pantomima es un arte que no utiliza la palabra como vehículo de comunicación pero el silencio aunque haya un mimo que trabaja con esas técnicas no es posible es una utopía la respiración los pasos de ese mimo en un espacio dado no sé una serie de elementos incluso el acompañamiento sonoro que pueda construir en su trabajo artístico un mimo hacen que esté muy lejos de ser un arte del silencio si una escultura si una pintura podría llamarse arte del silencio me gustó mucho el ejemplo que dio a ver quién fue yo lo anoté pero ahora no lo encuentro el grito de Munch como un grito que se escucha por más que no en esa pintura por más que no se escuche el mimo el grito el mismo uno intuye ese grito y es un ejemplo que yo doy justamente en el libro el grito de Munch para hablar de que eso sí sería un arte del silencio pero bueno básicamente ese tipo de mimo es al que yo llamo mimo ilusionista y el mimo teatral sería un concepto un poquito más abarcador no es que esté en contra de utilizar las técnicas ilusionistas pero entraría en un campo de una mimesis de una mimesis no mimética digamos no imitativa digamos donde la obra la obra ahí está también es una de las grandes diferencias entre el mimo ilusionista y el mimo teatral el mimo ilusionista normalmente se desarrolla en números en cuadros en cuadros breves es en general unipersonal a lo sumo en dúo o trío y en cuadros breves y el mimo teatral incursionaría en obras en obras que desarrollan un tema a lo largo a lo largo de todo su recorrido eso sería otra de las características diferenciales y en general también trabaja es expuesto en escena por grupos donde hay varios personajes y donde los donde existe el diálogo corporal o sea donde hay donde las acciones se desarrollan en un diálogo corporal donde el que interactúa en la construcción dramaturgia no es un personaje imaginario sino que está ahí presente en contacto con los otros entonces eso a grandes rasgos habría otras características sería un poco la diferencia entre el mimo teatral y el mimo ilusionista no sé si está claro oscuro pero bueno y el mimo dinámico que yo propongo de alguna manera es una una variante más de las posibilidades del mimo teatral y ahí es donde en el libro están desarrolladas algunas de las características de lo que yo imagino que entraría dentro lo que sería el mimo dinámico eso eso sería un poco a grandes rasgos si queda claro gracias Victoria además qué linda esa formulación de que en el grito de Munch que como todos saben es una pintura el grito se escuche como lo dijiste bueno ¿puedo decir una cosa? dale Claudia bien bueno yo quería por ahí plantear lo siguiente la idea también del trabajo de la voz de la voz humana es una cuestión digamos que tiene que ver con la pulsión o uno de los elementos de la pulsión que es el objeto o sea nosotros en psicoanálisis tenemos como cuatro objetos pulsionales el oral el anal el invocante que es la voz y el escópico y me parecía interesante en esta obra de la voz humana de Coctoy que después bueno retoma Rossellini Almodóvar la diferencia justamente entre la voz como objeto ¿no? que por ahí uno puede pensarla como ese grito de Munch digamos esa voz áfona pero que justamente digamos diferenciarla de las palabras proferidas ¿no? que es todo el parlamento por ejemplo de la mujer ¿no? que yo planteaba de la mujer de la voz humana ¿no? justamente me parece que si hablamos tanto es para hacer callar lo que merece llamarse la voz como objeto pequeño ¿no? esa voz que es un objeto pero que no tiene que ver con con el sentido de las palabras sino con algo digamos más como eso como una voz áfona ¿no? como un grito este no audible aunque se aunque se escuche hace hablar y me parece que eso era lo interesante porque incluso en la obra de Cocteau ella habla y hay una voz que no se escucha justamente que es la voz de él que no sabemos si realmente existe pero es la que la hace hablar a ella ella no para de hablar con esa voz que nosotros no escuchamos pero que causa todo su discurso sobre el amor el amor como pasión pero nada me interesaba por ahí acercarte este concepto Luis que a lo mejor te sirve que es un aspecto digamos de la pulsión no es solamente la cuestión del objeto y retomar un poco lo que lo que dijo Víctor del arte del silencio me parece que sí Claudia creo que les puede servir y me parece que a veces es por ahí bastante difícil para los que no están familiarizados comprender algo de este sintagma de el concepto de la voz como pulsión como pulsión invocante en psicoanálisis es áfona digamos esa característica además es una de las pulsiones que tiene características particulares también porque tiene dos fuentes en fin entonces de verdad que es un poco difícil de abordar por ahí en un principio el acceso a esto como es que es áfona pero es la característica fundamental una pequeña intervención respecto a esto que están comentando es muy interesante porque dentro del campo del mimo sobre todo los que sostienen que el mimo es el arte del silencio de alguna manera tienen una visión purista de lo que sería el mimo como arte teatral y ese purismo como todos los purismos lleva a extremos digamos entonces no sé si muchos ignoran Luis no lo ignora él lo sabe lo conoce de cru que de alguna manera es el que cuando yo digo que el mimo tal cual hoy lo conocimos tiene su origen a principios del siglo XX porque de cru es el que tiene cru el francés es el que el maestro de Marzó por ejemplo a su vez es el que desarrolla un poco la codificación la gramática de las técnicas que después se van se van desplegando a lo largo del siglo XX hasta la actualidad en lo que hoy conocemos como mimo que en realidad él lo llamó mimo corpóreo al arte que estaba de alguna manera inventando él que es el inventor del mimo corpóreo en sus últimos años de trabajo empieza a investigar sobre lo que llamó el mimo vocal justamente donde la 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 voz que no sería lo mismo que la palabra esto que están ustedes trayendo un poco a la mesa la voz es como parte de la expresión corporal humana como parte integrante de toda la expresión humana es parte también puede ser parte del mimo como arte y entonces aparece la voz humana dentro del campo del mimo también como si fuera como algo que le pertenece y que no está desvinculado o sacado esto me parece muy interesante para comentarlo y para que un poco también desarticular algunos dogmatismos que siempre ocurren en todo en todo campo bien bueno y en en relación a los los trabajos yo pensaba que era bien interesante encontraba como por un lado el la relación al cine que la hemos tomado en otros momentos pero esta vez está muy desarrollado en el trabajo de Florencia pensaba y también en la parte del trabajo de Claudia en relación a Almodóvar lo interesante que sería un intercambio más fluido con el área de cine en la que dirige Clara Krieger me parece que Flor hace un trabajo muy exhaustivo muy interesante de la relación entre el psicoanálisis y el cine en esa contemporaneidad del inicio que fue rastreando que es muy rico y que hay una cantidad de preguntas que se abren por ejemplo en relación a que sería rigor en el sentido de cuál es el rigor que se le podría pedir al cine más allá de los malestares que sintamos cuando vemos algunas cuestiones que no se corresponden con la teoría pero es un rigor teórico el que el cine tendría que tener teórico en el sentido de la teoría del psicoanálisis o es un rigor estético interno intrínseco correspondiente a su propia lógica esto por el lado del cine muchas veces trabajamos teatro o otra forma si hoy pusimos un pie ahí y por ahí después me gustaría que Flor dijera un poquito más de lo que de lo que está desarrolló un poquito más de lo que está investigando por otro lado otro otro tema me parece que apareció muy claramente es la cuestión de los espectadores del espectador en el trabajo de Paula y en otros porque también Rosana yo pensaba en que la la modificación que hay en relación al espectador nosotros hemos propuesto también incluso espectador caminante entre el espectador de aquel teatro isabelino y el espectador que vi en el FIBA y que fui en el FIBA la semana pasada en algunas obras de compañías italianas donde estando en un teatro como es el teatro Colón en el Salón Dorado los espectadores estábamos con cascos de realidad virtual o sea digo hay Paula hay mucho para investigar acerca seguir investigando ya sabemos que Jorge ha trabajado mucho y muchos lo acompañamos el tema del espectador el tema del público pero miren en qué punto estamos sorprendidamente hoy en el seno de un teatro y con el casco de realidad virtual la obra se llama Josier o mi padre entre paréntesis está inspirada en la obra excelente de Pirandello cuyo título original no es Josier o mi padre sino Josier o mi padre bueno lo que quiere decir es es así así es o me parece o así es es así o les parece lo vamos a dejar para otro momento vamos a a seguir trabajando Pirandello como muchas saben que está en juego nuestro estudio de la subjetividad de Pirandello y luego por supuesto las toda la cantidad de trabajos en relación al tema del seminario de 2022 que fue sobre pasiones y que bueno tenemos ahora el arte del resultado porque yo creo que en realidad el proceso mismo del seminario fue siendo resultados pero los trabajos de hoy me parece que dan cuenta de todo ese trabajo de seminario que hacen ustedes y me gustaría que les contaran a todos los que nos están viendo algo acerca del próximo seminario ya el tercero que es el que corresponde a 2023 bueno nada les cuento digamos comenzamos este recorrido primero con la cuestión del cuerpo en escena digamos en esta intersección entre el psicoanálisis y el teatro y en el en el segundo momento nos topamos o quisimos toparnos con el tema de las pasiones nos entusiasmamos tanto y nos apasionamos tanto que ahora vamos a seguir con las pasiones pero específicamente de las mujeres en escena ¿no? entonces bueno hay un recorrido que vamos a hacer por algunas obras que estuvieron en cartel y que se repitieron al comienzo de este año como la obra Una y la obra Rota y Boda de Sangre y también vamos a tomar clásicos como Hamlet las mujeres digamos en la obra de Hamlet vamos a tomar el monólogo de Molly Bloom de James Joyce y también vamos a tomar a Moliere así que bueno tenemos un arduo trabajo para este año pero bueno la idea es hacer esto tratar de pescar la intersección ahí justo en el punto en donde el psicoanálisis se topa con el arte que bueno tanto Freud como Lacan nos han puesto en este camino porque en toda su obra esto aparece cada vez que bueno que quieren hablar o que les o sea en esta articulación sosteniendo que el artista siempre como decía Gabriela en su trabajo nos lleva a la delantera digamos porque habla sin saber de aquello que nosotros elucubramos largamente digamos haciendo siempre el esfuerzo de una transmisión digamos que a veces no es tan fácil pero bueno eso es lo que se me ocurre contarles respecto de 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 lo que viene para este año que también va a estar abierto a la convocatoria a través de IAE así que bueno esperemos que resulte interesante no sé si alguna de mis compañeras quiere decir algo más nos faltaría agregar cuando empieza eso iba a decirles eso a Laura o Claudia por favor digan cuando empieza y cuando es el horario ¿cuál es el horario? empieza el 10 de abril ¿no? y el horario es de 13 a 14 y 30 y tenemos un mail si alguno quiere está interesado y quiere anotarse que es seminario psicoanálisis guión bajo teatro arroba gmail punto com no 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 el mail no es seminario guión bajo lo pongo lo pongo en el chat ahí está en el chat en el chat sí y cada 15 días claro es cada 15 días con una modalidad digamos híbrida o sea vamos a estar presencialmente desde la sede de la escuela de la orientación lacaniana que está en Ancón no me acuerdo Rabignani y simultáneamente se va a transmitir por Zoom así que los que estén interesados pueden hacerlo vía Zoom nos escriben a ese mail y les escriben y participan es quincenal son ocho reuniones así que bueno creo que lunes segundos y cuartos de 13 a 14 30 ahí estamos flor flor nos querés contar un poquito un poquito más de cómo quería retomar un poco el comentario que hacés que bueno súper pertinente que lo repetí incluso varias veces dentro del trabajo y un poco en el trabajo quise plantear que desde si nos ubicamos en Freud y en la época por supuesto que estaría deseoso del rigor en este aspecto ¿no? después a la letra cuestión que el cine por supuesto en contrapartida no, no, no no le interesa y es tanto cierto entonces me parece que ambas posiciones tienen su su punto de de verdad y de necesidades de la época en el afán del cine crecer debe haber resultado súper interesante poder tomar estos elementos y estos conceptos Freud se encontraba en el momento en donde la teoría se iniciaba y empezaba como a a tener repercusiones por lo revolucionaria y estaría abrazado a que esto pudiera tener un un estatus y y frente a los colegas dignos de ser escuchados de ser tenidos en cuenta y que se salía de esta cuestión médica entonces creo que también es valioso desde ahí y cierro el trabajo un poco simulando una especie de carta yo lo acorté el trabajo pero tiene las cartas de card contándole cómo fue que Newman lo contacta y demás o sea es un poco más extenso el trabajo pero me pareció linda la idea de cerrarlo al modo de también una carta y convencida en que Freud muy a su estilo hubiese encontrado un punto de conexión ya entre lo que quizás él esperaba y lo que el cine requiere como un punto de encuentro yo inicié en el IAE la investigación que llamamos con Lili la inclusión del psicólogo dentro del ámbito audiovisual la posible inclusión y me parecía interesante buscar en la línea temporal si alguien había hecho esto muy tempranamente y bueno y me encuentro con Carl con Carl que sí y un fiel discípulo de Freud con lo cual también hay que prestar atención a esa parte en donde hay uno que sí y que trató o intentó no lo llegó a ver eso me parece casi un paso de comedia que no llegue a verlo y que se muera antes porque después le queda como también cargado cargadas las tintas de vuelta a Freud en esto pero bueno me parecía importante que hubo una asesoría primera que hay un film que parece que tuvo una buena repercusión que se puede ver por youtube que para la época elegó incluso el cine y lo posicionó también en un lugar diferente con esa película y que muestra este mundo del loco y del imaginario social respecto del loco bueno para comentarles hay algo que yo en las jornadas del IAE del año pasado les había dicho que estaba próxima a poder ser desarrollado y fueron dos cosas las que se lograron el profesor Fariña en nuestra Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Psicología pudo dar dictar la diplomatura en Psicología y Cine por extensión la verdad que del resultado no solamente estamos en una revista que se llama Estética que tiene como intercambio de investigaciones profesional sino que también ahora estamos en vías de que esto se torne en papel como material porque en la consigna de la aprobación de la diplomatura nos hayan pedido que armemos un texto muy corto sobre una película y también que convoquemos a alguien que nos haga una imagen novedosa sobre la película por un lado esto en Buenos Aires y por otro lado en Madrid finalmente se abrió el primer curso de expertos a través del Colegio de Psicólogos de Madrid de un grupo que viene investigando sobre la posibilidad de la inserción laboral del psicólogo en este ámbito que pueda ser parte dentro del conjunto de los equipos audiovisuales y que tiene por título expedido del Colegio de Psicólogos de Madrid Psicólogo Audiovisual y Escénico así que bueno esas son las dos como novedades de lo último que yo conozco bueno que entusiasma también yo hablé con el profesor Fariña tuve una reunión después Lili de lo que habíamos conversado esto no te lo llevo a contar pero lo hablé le pareció súper interesante ahora en la UBA va a aparecer en web la posibilidad de que cualquier cualquiera que quiera participar pueda hacerlo a través de online del Congreso de Ética y Cine y bueno está la posibilidad de hacer una alianza en relación a que gente de Madrid pueda exponer bueno iremos viendo ellos están recientes con el curso de expertos y no se querían como involucrar en muchas cosas más pero están con la idea de poder hacer algún intercambio y bueno como decíamos Fariña además de generoso total es alguien que bueno está con posibilidades de darle curso a cosas de este estilo dentro de la facultad así que bueno eso gracias bueno en relación a trabajo de Florencia Cinquemani que no pudo estar presente se los recomiendo especialmente porque para los que conozcan y los que no se los recomiendo Casa Brandon es una institución muy particular en Buenos Aires y atraviesa mucho un tema sobre el que Florencia tiene varios trabajos escritos que es el de la diversidad sexual y su relación con el arte en lo que ella viene investigando incluso sobre ópera queer pero particularmente el trabajo que ella iba a presentar en el día de hoy es sobre ese lugar tan singular que existe en Buenos Aires que es Casa Brandon y con respecto al trabajo de Ale y el mío Alejandra Botofiora habló del caminar ¿no? quiero contarles que tanto ese trabajo como el que yo presenté forma parte de un proyecto que continúa este año en el área que es espacio público condiciones de vida salud y tiene varios módulos y que está vinculado con esta categoría de espectador caminante y fundamentalmente con el estudio de los trabajos dramáticos en espacios no convencionales así que bueno en principio me parece que si ya no hay más a ver sí me están pidiendo que cerremos un poquito antes para darle paso a la mesa siguiente y para dejar algún break para que la gente descanse unos minutitos antes de la mesa siguiente bueno a todos muchas gracias por participar gracias gracias a todos y a todos chau chau ¡Gracias!